Hola Bombal, buen mediodía para todos, bienvenidos, una vez más los estamos recibiendo aquí en nuestra casa en Canal 11 con otra edición de Depor Nuestro, en vivo día martes trabajando para todos ustedes, edición número 88 del programa deportivo de Bombal que tendrá como siempre el repaso, el recorrido por todo lo que aconteció fundamentalmente durante el fin de semana con las diferentes actividades deportivas que son muchas por cierto en nuestra localidad. Nos ponemos en marcha, presentamos los títulos, vendemos el programa, lo vemos, lo escuchamos, lo disfrutamos de esta manera. Aquí está, títulos de la jornada de hoy. Hoy en Depor Nuestro, hockey femenino, se jugó la segunda fecha, el conjunto del Bombal Juniors recibió la visita de Ítalo de Wilrey, estaremos reviviendo lo que pasó también en el fútbol de inferiores, el sábado hubo actividad, el sportivo visitó Álvarez y estaremos con todo el repaso. También por supuesto hoy en Depor Nuestro, la última fecha del karting local, se definió el campeonato nocturno y aquí lo estaremos reviviendo con invitados y protagonistas y además el fútbol de primera división con la esperada mesa de café analizando lo acontecido en la fecha 7 del campeonato mayor de la liga. Estaremos con eso y por supuesto con mucho más porque hay información que debemos contar del karting zonal, también del ciclismo con participación importante de deportistas bombalenses y por supuesto los regalos y las sorpresas de siempre con respecto al grande té, a las placas de la región, a muchísimas informaciones que estaremos disfrutando y compartiendo como ya saben ustedes los tenemos acostumbrados. Y además en este programa tendremos un momento especial que tiene que ver con uno de los títulos que mostrábamos, el campeonato de karting, la definición del torneo nocturno que se terminó el último fin de semana y aquí lo vamos a revivir con los principales protagonistas. Por eso viviremos junto a Sofía un móvil con los protagonistas como le conté y además los karting, los pilotos ahí en vivo haciendo alguna que otra destreza. ¿La podemos saludar a Sofía ya en la antesala de este móvil? A ver Sofía ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenida. ¿Qué haces Abel? Buen mediodía para vos y estamos aquí a pleno sol como verás, un día espectacular que nos tocó a nosotros para vivir esta nueva edición de Depor Nuestro y como vos decías estamos en la antesala de lo que será un gran espectáculo como ya lo veníamos acostumbrando a cada uno de los seguidores de Depor Nuestro. ¿Por qué? Porque vamos a tener la visita de dos karting, estamos hablando del karting número 2 que se quedó con el 2 en el campeonato en el kartódromo Kakurossi, estamos hablando de Agustín Tochetti y con quien llevará en el próximo campeonato, en la próxima temporada el número 3, Diego Tarandetti y tal vez tendremos la presencia del campeón Nicolás Tarandetti quien se consagró por segunda vez campeón en un torneo aquí en nuestra localidad. Así que vamos a vivir y vamos a tener mucho ruido, una música especial, fierrera para todos los seguidores de Depor Nuestro y por supuesto Abel la invitación para toda la gente que se quiera acercar a escuchar un poquito de ruido y a vivir lo que tendremos para presentarles a todos ellos en un ratito nada más. Como verás, por ahora estoy sola. Vamos a ver lo que sucede en un ratito cuando empiecen a llegar los karting y que la gente empiece a escuchar y a disgustar de lo que será el ruido de los fierros aquí en Depor Nuestro. Bien Sofi, excelente adelanto para que ya se pongan en situación de lo que vamos a tener en algunas de las cositas que vamos a disfrutar con ustedes en la edición 89 de Depor Nuestro Así que los invitamos a que nos acompañen. No se muevan de la pantalla del 11 porque hacemos una breve pausa y ya estamos empezando a cumplir con todas las pruebas. Bien Sofi, volviste. Volví. Del móvil. Estaba cerca. Estaba cerquita. En el circuito improvisado, el circuito callejero. Nuestro. El Depor Nuestro. No será el del TC2000 del otro día, pero sí es el callejero de Depor Nuestro. Che, cómo pega el sol afuera. Hace calor Sofi. Sí, está espectacular y está lindo también para que la gente se vaya acercando y más que nada, por supuesto, a la gente fierrera para ver un poco de automodilismo, algunas piruetas que seguramente nos van a brindar los pilotos bombalenses, así que una buena propuesta. Termina de comer y se viene enseguida para el canal. Claro que sí, hace calor afuera, pero aquí está frejito. Está bien muy lindo. Sí, estamos bien. Por eso tenemos la camperita y después vamos a mostrar bien la ropa de Exul y también los zapatos de zapatería de casa Macelari. ¿Qué tenemos? Sofi, tenemos información de Jorge. Antes quiero contarte, para seguir con el tema del karting local, que hubo información del karting zonal, porque hubo valenses que participaron, en realidad fue uno, Matías Boubier, que lo hizo de muy buena manera en Chañar Ladeado. Esto fue ayer, se corrió en la jornada de lunes, la primera fecha del campeonato, que también fiscaliza la frat, la misma frat que hace el tema del automovilismo zonal. Bueno, terminó quinto, Matías. En la final llegó quinto en su categoría, así que una muy buena participación para Matías Boubier en el karting zonal. Así que bueno, info del karting zonal. Antes de pasar el bloque a lo que tiene que ver con el hockey, dejame mandar tres saluditos. Tres saludos. Tres cumpleaños. Ayer estuvieron cumpliendo años dos amigos míos, Paula Mir y Darío Ortiz, dos compañeros amigos míos, así que un feliz cumpleaños para ellos. Y hoy los cumple Daniel Raponi, así que un gran saludo para ellos y le dedicamos el programa a los tres. Claro que sí, felicidades para todos. Pasamos entonces... Al hockey. Dale. Porque se desarrolló la segunda fecha de la Liga Internacional y el Bombal Juniors recibió la visita de Ítalo de Wilray. Es así, allí vemos entonces imágenes de la juventud presente en nuestra localidad, precisamente en el predio de El Cencerro. Y bueno, tuvimos una jornada bastante variadita. La gente acompañó, pero te aseguro que de una excelente manera. Mucho público que se hizo presente ya desde muy tempranito. Así que una linda jornada a pesar de los resultados. Claro, no fueron del todo buenos. Más allá de que una categoría de escuelita ganó. Es así. Ahora te comento entonces, Abel, mientras compartimos imágenes, una de las categorías de escuelita, que sería la más chiquitita, ganó por 6 a 0. La otra escuelita, que son las chicas de un poquito más grande, perdió por 5 a 0. Y la primera división tuvo nuevamente una nueva derrota. Estamos hablando de 3 a 1. El gol para el Bombal Juniors Club lo convirtió Cecilia Bessi. Bueno, no puedo decir nueva derrota, Sofí, pero es la primera derrota, en realidad. Sí, en el año. El debut ganaron. Sí. Lo que compartimos, el triunfo histórico que le decíamos el otro día, cuando debutó en el campeonato, frente a Figuera. Sí, eso sí. Frente a Figuera. Y ahora, en la segunda jornada... Contra Ítalo de Wilfred. Fue 3 a 1. El partido, Sofí, como lo evaluaste, como lo viste... Estuvo complicado. ¿Lo jugaste? Sí, estuvimos jugando. Bueno, ya de por sí son jugadoras muy aguerridas, que tienen una táctica de juego, digamos, con pelota bocha elevada. O sea, no hay ningún juego en particular, sino que tocan la bocha y pegan. Y corren, o sea... La tiran para arriba. Claro, una cosa así. Así que, bueno, dentro de todo, nos la bancamos, por decir de alguna manera, le llevamos el ritmo en lo que pudimos y, bueno, íbamos 2 a 0. 2 a 0. En el primer tiempo terminó 2 a 0. Después comenzó el segundo tiempo, los 53 minutos, bueno, metimos el otro gol, donde Cecilia Buenadez se convirtió al gol. Y en los 54 convirtieron un nuevo gol las chicas de Ítalo de Wilfred. Así que fue cuando uno se descansó, por decirlo de alguna manera, se confió mucho, nos convirtieron en otro gol. Así que, bueno, 3 a 1 el resultado para las chicas de Primera División. Y te comento, los demás equipos que estuvieron jugando también el fin de semana, por venir de Talleres de Villa Constitución, ganó 8 a 0 ante Central Argentino de Figuera. Después tenemos, bueno, nuestro resultado, el Bombay General Club, que recibió a Wilray, que perdió 3 a 1. Los Andes de Alcorta enfrentó el Clásico contra Blanco y Negro de Alcorta, visitando, por supuesto, a los Andes. Y quien ganó 3 a 0, así que un buen partido. Después quedaron sin resultado, Firmat y Villa Mugueta, que no tienen Primera División. Y después, Independiente de Vigan, ganó 12 a 0 a Unión de Arroyo Seco. Muchas goleadas, una 12 a 0, otra 8 a 0. Así que sí, sí, bastante variadito. Y bueno, vamos a ver lo que sucede en la próxima, que será alrededor de 15 días. Visitando a Blanco y Negro de Alcorta. Visitante Blanco y Negro de Alcorta, que viene de perder el Clásico. Sí, sería el 15 de abril, claro, y vendría de perder el Clásico. Viene de perder el Clásico frente a los Andes, así que una buena posibilidad para recuperarse. Puede ser, es así. Igual tenemos a ver las plaquitas para compartir con toda la gente el campeonato, de cómo quedó el campeonato luego de la segunda fecha. Vale, lo vamos a ver en un ratito. Sí. De todas maneras, una buena participación del Bombal Juniors en este arranque de Liga Internacional de Hockey en 2012. Es así, bueno, después en la segunda fecha de pasar de estar primero, pasamos a estar en la posición número 5. Sí, bueno. Y bueno, pero fíjate los puntos. 6 puntos, se está liderando la tabla por venir de talleres. Es el número de los dos. Claro, ahí vemos todo explicado, cuántos partidos jugaran. Esto, bueno, para que la gente vaya a tener una idea, nos vamos a explicar todo. Voles a favor, voles a encontrar. Muy bien, la diferencia y demás. Después, en segundo se encuentra Los Andes con 4 puntos, al igual que Ítalo Argentino de Wilray. Ahí lo vemos. Cuarto Independiente de Vigan con 3 puntos, al igual que el Bombal Junior Club. Así que estamos con igualdad de puntos con Independiente de Vigan, que fue el último campeón de la Liga. Bueno, y más atrás, sin puntos lo tenemos Atlético Paz, Blanco y Negro, Central Argentino, Unión. Firmat, Eduardo Gertz de Villa Mugueta y Rivadavia. Allí lo vemos entonces a las tablas de posiciones, donde el Bombal Junior Club se encuentra quinto, con 3 puntos a 3 puntos nada más de la punta. Bien, Sofía. Y además, lo que marcabas, la escuelita donde está apuntando y haciendo mayor hincapié la gente del Juniors para apuntar a futuro. Es así, bueno, es la idea, ¿no? De comenzar con este deporte, de pisar fuerte, de apostar fuerte a este deporte nuevo. Y bueno, las chicas, recordemos que tanto las dos escuelitas, si bien la palabra lo dice, están aprendiendo, no están compitiendo, no suman puntos. O sea, la idea es que se vayan formando de a poco. Y bueno, una victoria de 6 a 0, la verdad que sorprendente. Felicitaciones para las más chiquititas y a las demás también, por supuesto, porque ponen esas ganas de competir, de sociabilizarse, digamos, de alguna manera con las demás chicas. Así que es una linda opción y, por supuesto, la gente que se quiera sumar, está todo el mundo invitado. Claro. Y a propósito de la escuelita, ¿charlaste con algunas de las chiquitas? Agarramos a tres que quedaban ahí, pero bueno, sí, estuvimos dialogando y vamos a escuchar, porque tienen para contar. A ver. Bueno, acá estamos con las más pequeñas del hockey. Nombre y apellido. Bueno, María Junín Trossi. Bueno, yo jugué para la categoría de 9 y 10 y para la de 7 y 8. ¿En las dos categorías jugaste? Sí. ¿Por acá? Camila Ojo. ¿Y para qué categoría jugaste? Para las dos. ¿Igual que ella? Sí. Ahora me van a contar el resultado. Y acá, la que se está escondiendo entre la planta, nombre y apellido, ¿y qué categoría jugaste? Diana Maldonado. ¿Para qué categoría jugaste? Para las chiquitas. ¿Para las chiquitas? Bueno, allá hay otra que se está escondiendo, después lo vamos a mostrar, que fue una de las que metió el gol. Cuéntenme, ¿cómo vieron el partido? ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me encantó porque es la primera vez que ganamos y estoy re contenta porque metí un gol. ¿Vos contenta? ¿Metiste un gol? ¿Cómo fue el gol? Bueno, Clementina, una amiga mía, me tiró el pase porque ella quiso meterlo y no llegó. Y me dio el pase y yo lo metí. Muy bien, muy bien. ¿Qué resultados tuvieron? ¿Cuántos ganaron? Ganamos 6 a 0. ¿Y qué te pareció el partido? Estuvo hermoso. ¿Te gustó? Sí. ¿Más lindo que el primero fue? Sí, mucho. ¿Y por acá? ¿Te gustó el partido? Sí. ¿Sí? ¿Y jugaste bien? Sí. ¿Vos venías a todas las prácticas? Sí. ¿Sí? Alguien que se acuerde de todos los nombres de las chicas que metieron un gol. A ver. Sara González metió dos. Clementina más Cambroni. Miranda... Bueno, no sé. Miranda no sé el apellido. Castricini. Castricini. ¿Vos? Yo, Lucía Piccinini. Nadie no sé uno. No. Y uno Camila. ¿Y qué les pareció el partido de las chicas más grandes? Decí que bueno. Bueno. ¿Qué te pareció en serio? Estuvo buena. Las partes que vi estuvieron buenas. ¿Sí? ¿Jugaron bien? Sí. ¿A vos qué te pareció el partido de primera? Todo lindo. ¿Lindo? Sí. Bueno, ¿quieres dejar un saludito o algo por acá? Y ya nos vamos. Bueno, un saludo a mi profe de hockey porque me ayudó en todo esto porque no sabía que iba a meter un gol hoy. ¿Y a quién más? Bueno, a mi mamá. A ver, date vuelta y mostrá el numerito de la camiseta. El 24. Bárbaro. Por acá, un saludito. A toda mi familia y a las profes de hockey. Muy bien. Date vuelta y así mostramos el número. El 16. Tiene. Muy bien, Camila. ¿Y acá? A todos. A todos. Y a de por nuestro también. ¿Sí? ¿Eh? Y a de por nuestro también. Sí. A ver, date vuelta y así mostramos el número. Tiene el 12. Bueno, un saludo y nos vamos. Chao. Ahí estaban las protagonistas de la escuelita de hockey, Sofí. ¿Qué te pareció? Muy bueno, ¿eh? Se animaron a hablar las chiquitas. Sí, la verdad que sí. Quedaron poquitas, pero bueno, la idea es que de a poquito vayamos mostrando a todo el plantel de las escuelitas. Bien, la próxima en Blanco y en Eduardo Alcoa. Por supuesto. Sofí, nos vamos a meter en la pausa. Antes con información de ciclismo. En este polideportivo. Hay que contar que Heraldo Alberti estuvo compitiendo el último fin de semana. Terminó séptimo. Heraldo en categoría Elite de la primera fecha del campeonato entrerriano de Rural Bike. Hubo 19 competidores en su categoría. Entonces Heraldo terminó séptimo. Me decía que fue una carrera muy dura porque había buen nivel de ciclistas y además el terreno tenía muchas lomas. Estaba bastante complicado el terreno, pero estaba muy contento Heraldo con su participación. Terminó entonces, reiteramos, séptimo en la categoría Elite en Entre Rinos. Muy bien. Otro saludito más que me había olvidado porque me va a matar. Como estás hoy que en las sociales. El jueves, cumpleaños de mi hermana, así que un feliz cumpleaños para Gina. Se lo hago públicamente. Por supuesto, ya estuvimos festejando y todo. Así que un saludo grande para mi hermana también. Quería hacerle un regalo a las chicas, a alguna de ellas. Andá. ¿A dónde? Escu Computación de Elian Cuadrini, el querido Elian. Tiene promociones especiales. Me dicen que si compras una notebook, te llevas una impresora de regalo. Muy bien. Nada más y nada menos que una impresora me hizo un lío con los papeles. Entonces, gran saludo para Elian, entonces, Elian Cuadrini Computación. Todas las semanas hay promociones especiales y la de esta semana es esa. Compras una notebook y te llevas una impresora. Combo completo. Exacto. Y lo que nosotros nos vamos ahora es a la pausa. Sí. Y yo me voy afuera. A la vuelta porque ya están llegando los karting. Es así, así que la gente que me quiera acompañar están todos invitados aquí enfrente del canal y ya me voy a charlar con los chicos y bueno, viviendo la previa de lo que vamos a tener en un ratito nada más que va a ser a puro ruido. Dale, una breve pausa y ya venimos. Gran saludo y agradecimiento a todas las empresas, a los comercios que siguen confiando en nuestro trabajo periodístico deportivo. También el gran abrazo para los amigos que están detrás de cámara, Facundo, Walter, Sofía, Marcos, Javier, Vici, todos que corren y nos dan una gran mano para que todo salga como debe ser en vivo cada martes al mediodía en la pantalla de Canal 11. Abrimos el capítulo del karting local con la definición del campeonato. Estuvimos, estuvo Sofi y también las cámaras de Franco Hernández con la cobertura periodística de lo que aconteció el domingo por la noche, tardecita noche, última jornada del campeonato nocturno en el kartódromo Cacurrosi. Mientras se van preparando en nuestro móvil los karting ganadores, junto a Sofía, un lindo rato que vamos a pasar en un momento nada más en nuestro programa. Mientras se siguen preparando, vamos a compartir las informaciones y las imágenes de lo que pasó el último día domingo, en donde la primera serie fue ganada por Nicolás Tarandetti, segundo Mariano Mascambroni, tercero finalizó Diego Tarandetti, cuarto en esa primera serie Claudio Mascambroni y quinto el querido Adrián Maximino. Así terminó la primera serie de esta última jornada del campeonato nocturno. La segunda serie fue ganada por Agustín Tochetti, el segundo fue José María Miño, posición número 3 para Emanuel Forneris, cuarto finalizó Nicolás Amichetti y quinto Gonzalo Orpeanesi. Luego de esas dos series se desarrolló la esperada final del campeonato que iba a arrojar obviamente al campeón y a todos los otros puestos. Con fuegos artificiales, una linda fiesta se vivió el domingo en el Cacurrosi. Entonces, la primera final o la única final en realidad fue ganada por Agustín Tochetti, fue el ganador Agustín, se subió a lo más alto del podio, seguido por Nicolás Tarandetti, tercero terminó José María Miño, cuarto Emanuel Forneris, quinto en la final Diego Tarandetti, sexto finalizó Gonzalo Orpeanesi, posición número 7 para Claudio Mascambroni, número 8 Nicolás Amichetti y décimo terminó Adrián Maximino. Ahí está todo el repaso de lo que pasó en las dos series y también en la final. En un ratito le vamos a contar cómo terminó el campeonato, las posiciones finales de este muy lindo campeonato organizado en el cartódromo Cacurrosi con karting íntegramente bombalenses, eso es un dato importante que vale la pena destacar. Bien, bien bombalense, bien local el campeonato en el cartódromo Cacurrosi. Y como decíamos, tenemos a Sofía en el callejero, en el móvil, aquí en las inmediaciones del canal, con los protagonistas. A ver Sofía, vamos con vos otra vez. ¿Qué tal Abel nuevamente? Estamos acá, como ves, nos estamos ensolando con los chicos pobres, pero se hicieron presente. La gente que vemos acá, la gente, estamos hablando de los tres pilotos bombalenses, son los tres que se llevaron lo mejor del campeonato nocturno 2012 en nuestra localidad. Si te parece, a ver, los saludamos y vamos ahora a conocer la puntuación de cada uno de ellos en la tabla de posiciones en el campeonato 2012. Dale, claro que sí, los felicitamos a los tres. El campeón entonces fue Nicolás Tarandetti, terminó siendo el campeón por segunda vez. Terminó siendo el campeón Nicolás Tarandetti, sumó 214 puntos. Antes de la final ya era campeón Nico. Segundo, Agustín Tochetti, sumó 182, Agustín que era el último campeón de los campeonatos. Tercero, Diego Tarandetti, con 167 los tres invitados a nuestro programa de hoy. Más atrás terminó cuarto, Mariano Mascambroni. Quinto, Adrián Maximino. Sexto, José María Miño. Séptimo, Claudio Mascambroni. Octavo, en el campeonato Nicolás Amichetti. Noveno, Gonzalo Mir. Décima posición para Matías Marci. Décimo primero, Carlos Camicia. Décimo segundo, Facundo Goite. Décimo tercero, finalizó Emanuel Forneris. Décimo cuarto, Martín Tanoni. Décimo quinto, Gonzalo Orpianesi. Posición 16 para Lucas Juan. En el campeonato terminó 17, Sebastián Natali. 18, Gustavo Di Loreto. 19, Matías Scuriati. 20, terminó Maximiliano Cartavia. Y el resto de los participantes terminaron más atrás. Fueron Martín Bonifazi, Aníbal Orpianesi, Walter Bonifazi, Mariano Siccioli, Sebastián Mascambroni. Y tengo más, que están completando el campeonato de karting. Nicolás Gorosito, Mario Zuliano, José Jorge, perdón, Luis Volvena. Le pusieron José, lo bautizaron a Richard. Luis Volvena, que sumó un punto, mi amigo Richard, que corrió tan solo una carrera. Lucas Salbusi y Nicolás Crespo. Perdón, Riesco. Ahí están entonces todos los participantes. Los 30 karting, que como recién les decía, 30 karting bombalenses que fueron partícipes y protagonistas de este campeonato nocturno. Volvemos con Sofía entonces con los tres primeros, los mejores de este campeonato. Dale, Sofía. Bueno, también son atletas, porque la gente pasa, porque había conos y bueno, los chicos solidarios ayudan a la gente a que pueda pasar aquí por la avenida San Martín. Chicos, buenas tardes. Bueno, vayan haciendo un breve desarrollo lo que vivieron en la última carrera. Bueno, buenas tardes a todos. Lo mío fue un poquito complicado, habíamos arrancado complicado, se me rompió el motor y tuve que cambiarlo. Gracias a Matías Marci, que me facilitó el motor de él, pude correr. Tuviste la esperanza, o se te cruzaba por la cabeza a lo mejor, estar tercero en el campeonato, terminarlo de esa manera. No, estábamos peleando ahí, pero bueno, de todo era el que menos chance tenía, porque me falta un poquito en el motor, pero los otros chicos andaban un poquito más rápido, pero igual teníamos que tratar de llegar y sumar lo más que podíamos. Igual vos estuviste compitiendo durante las siete fechas, bueno, como sabemos en el campeonato nocturno, obteniendo resultados siempre no tan adelante, pero de esa manera te consagraste tercero. Sí, sí, lo que me sirvió fue eso, sumar todas las carreras, estar ahí cuarto, quinto, pero sumar, eso me llevó a tener el tercer puesto en el campeonato. ¿Cuál fue, digamos, la carrera que, para resaltar, o a lo mejor la mejor carrera del campeonato? Tuya, ¿no? Fue una carrera que me toco con Agustín y me pasan cuarto en la serie, así que largué de atrás y pude llegar quinto y sumar buenos puntos. Una carrera que no se olvida. Sí. Bueno, Diego, entonces que quedó tercero, vamos a seguir mostrando a los invitados. Agustín, bueno, felicitaciones, segundo en el campeonato y volviste a visitar el programa. Bueno, Sofi, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Y sí, logramos un segundo puesto en el campeonato, que es muy bueno. Bueno, nos visitaste con el uno, ahora vas con el dos, que bueno, es importante. Sí, sí, es importante, porque desde ya mantenerse entre los tres de adelante es algo muy competitivo, porque como está la categoría, cuesta mucho estar ahí adelante. Y bueno, a nosotros nos dejó muy conforme este campeonato. Bueno, me imagino un dos para terminar otro campeonato, veniendo de tener un uno. Así que bueno, Agustín, felicitaciones también por el segundo puesto y me imagino que vas a estar presente en el próximo. Sí, sí, Sofi, vamos a estar presente en el próximo. En esta última fecha ya empezamos a trabajar para el otro campeonato, probando nuevas cosas. Y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor en el campeonato que viene. Abel, y quien se hizo presente hoy aquí, y que no lo teníamos en nuestros planes porque está trabajando el señor, pero se hizo presente porque nos decía que es un fanático de por nuestro, no sé si será así o ahora nos va a decir, es Nicolás Tarandetti, que fue el campeón que tuvimos en el campeonato nocturno. Y lo vamos a saludar mientras preparamos la nota que realizamos con él el domingo por noche. Bueno, felicitaciones, Nico. Bueno, gracias. Buenas tardes a toda la gente. Y agradecido y contento por el campeonato. Se había arrancado bien. Fue bien todo el campeonato. No nos pasó el año pasado que tuvimos un montón de roturas. Este año se dieron todas redonditas. Una carrera, creo que la segunda, fue que tuve un problemita con el carburador, que venía primero en la final y bueno, se paró. Pero después, siempre parejo, siempre adelante. Y como te decía Diego, la continuidad te sirve. Y bueno, creo que me sirvió y se ven los resultados. ¿Alguna carrera para resaltar? Igual como le pregunté a Diego, que no te olvides y que te haya gustado de alguna manera particular. No sé por qué, pero en estas siete fechas que tuvo el campeonato nocturno. Sí, sin duda. Creo que son dos carreras. Fueron con Marianito, más Cambroni. Que estuvimos los dos adelante. Primero él y segundo yo, una carrera. Y después creo que fue al revés. Estuvimos los dos peleando toda la carrera. Y bueno, creo que no nos pasamos ninguno de los dos. Pero fue una carrera que a mí me gustó. Fuimos siempre pegados. Creo que eran 10 o 12 vueltas pegados. Bueno, eso fue la carrera, las dos carreras que me gustaron. Y aparte seguramente a la gente también le habrá pasado lo mismo. Abel, si me estás escuchando, podríamos, y lo invitamos a Nico, bueno, a Diego y a Agustina, a compartir la nota que llevábamos adelante con el campeón, con Nicolás Tarandetti, el domingo por la noche en el cartódromo. Claro que sí, Sofía, ya está lista. Vale la posibilidad de escucharlo a Nico, porque era una entrevista que hacías vos ahí en caliente. Ni bien terminaba el campeonato en donde el propio Nicolás Tarandetti se consagraba como bicampeón. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Depormento. Segundo campeonato que te llevas aquí en el cartódromo Cacurrosi. Sí, la verdad que muy contento. Tuve la suerte de ganar el primer torneo que se hizo, diurno. Y bueno, era ser campeón del nocturno, así que no es poco de tres torneos dos. Y bueno, contento por todo lo que pasó, como por la jornada también. Se arrancó bien haciendo la pole, ganando la serie. Y bueno, al final, un problemita, no sé si pateaban los discos o qué. Bueno, no pude llegar, pero llegué igual, segundo, que no es poco. Ahora tenemos un poquito más tranquilo, antes estabas muy emocionado. Y bueno, festejando con toda la gente que te acompañó en cada competencia. Sí, siempre lo digo, de mi familia, lo primero que pongo adelante, siempre de mi familia. Si bien yo te decía antes, me gusta venir y ganar, no soy de... Me exijo mucho, creo, en el tema de que me gusta salir primero o adelante, por lo menos. No me banco de ir atrás. Pero más de eso, los primeros días de mi familia, ver a mi familia, toda unida ahí, viniendo a me adelantar, me hace sentir muy orgulloso y contento. ¿Cuál fue el truco para poder ganar este campeonato? El truco, como en todo, el automovilismo, y esto a menor escala, bueno, pero igualmente no se deja de ser riesgoso. Pienso que un buen motor, tener un motorista como tuve, Hernán, de tres campeonatos, los tres, se llevó Hernán, eso la bien de él. Un chasis que, si viene uno de los chasis más viejos, queda a la vista lo que anda en la pista. Y, bueno, tratar de llevarlo, creo que por más que uno tenga esos dos complementos, si uno no tiene un poquito de manejo, no va a ningún lado. ¿Las expectativas o la idea, a lo mejor, para el próximo campeonato? ¿Cuál es? El próximo campeonato está medio difícil, no sé si lo voy a poder correr, se lleva mucha plata, yo primero lo hacía como un hobby, bueno, se pudo hacer lo que se pudo. Dos campeonatos, como te decía, de tres, es mucho, pero bueno, si se puede venir y competir, y si no, tendré el karting guardado, y vendré, si puedo vendría todas las carreras. Yo siempre digo, corremos los domingos y el martes, no veo la hora que llegue el fin de semana, yo, pero si no se puede, bueno, ir a correr como se puede, y divertirme, que lo que uno viene a hacer no se gana nada, a compartir con los amigos, gracias a Dios, es un grupo, es parte de todos los pilotos, si hay una vez alguna diferencia, no pasa de ahí, fuera de la pista, todo amigo igual, y bueno, si se puede, es venir todas las carreras o lo que se pueda. Me imagino que, bueno, ahora el kartódromo Kakurossi queda marcado algo a fuego en tu corazón, debido a que te llevaste de acá dos campeonatos de tres que ya se corrieron. Sí, creo que le gusta manejar, yo soy un poco raro, no me gusta el automovilismo, me dicen, no me gusta el fútbol, no me gusta el automovilismo, pero me encanta manejar, qué sé yo, y que se arme toda esta movida, creo que hay que darle, como decía antes, un poco más de importancia al circuito, en la parte de la mantención, si bien nosotros estamos trabajando lo que se puede, todos dejamos trabajar para venir a trabajar en el circuito, hay veces que no se puede, se corre como está el circuito, y bueno, sería lindo que se cuide, se hizo una movida grande con el tema de la gente, viene mucha gente, muchos chicos, hay casi 30 karting, si bien un promedio de 20 por carrera hay casi 30 karting, y bueno, tratar de que se cuide esto acá y que se pueda seguir, y que siga creciendo, qué sé yo, que se pueda hacer, traer categoría afuera como se pueda, y bueno, y que siga, que siga, creo que a uno le gusta y sería feo que se corte esto. Esperemos que sea así, y bueno, esperemos verte también, esperamos verte, mejor dicho, en el próximo campeonato, sos un piloto muy aguerrido, como la mayoría de los que compitieron aquí en este torneo nocturno, y bueno, lo mejor, si llegás a volver para lo que se viene en un nuevo torneo, en el cuarto, que se estará cumpliendo aquí en el cartón de Mocacurrosi, y ahora te dejamos ir a festejar con toda la familia que te hizo el aguante, te hubiésemos querido tener en el programa, pero bueno, sabemos que por cuestiones laborales no te vamos a tener, pero ya habrá otras oportunidades, esperemos que haya otras oportunidades, así que ahora a festejar. Sí, bueno, y dejamos agradecer a Omar, Sebastián y Manuel Bonifazi, que me han dejado faltar al trabajo y me han prometido un cordero, que hace mucho que me lo vienen prometiendo, espero que esta vez, ante la Cámara, que se comprometan y que lo paguen. Lo cumplan, si no ya sabemos dónde ir a buscar el cordero. Ojalá, si uno se atiende solo, no tengo problema, una noche agarro el auto y voy y lo busco. Gracias, Nico, felicitaciones y a festejar nuevamente. Gracias a ustedes, a toda la gente que vino, que me acompañó, y a Hernán Peralta, a toda la familia Peralta que nos aguanta todo el día, somos 5 o 10 personas en todo el taller, todos los días, bueno, a la familia Peralta, a mis nietos, a mis sobrinos que los amo, a Anabelia que me aguanta todo, y a un montón de amigos, Ramiro Riguelme, que siempre me tiene en cuenta para cumpleaños, y el otro día lo vi en la Cámara, que me agradeció un saludo grande para él, un amigazo del barrio. Bien, ahí estaba la palabra de Nico, quiero volver junto a Sofi, quiero ver los karting, quiero escuchar ruido de motores, a ver cómo están allí afuera. Adelante vos, Sofi. Por supuesto, vas a escuchar el ruido de los motores de los karting, cuando vemos a Carlito Escarpecio llegar, para la mesa del café, para toda la gente del fútbol, pero nosotros estamos aquí esperando escuchar un poco de música, y bueno, Abel, vamos a cerrar esta nota, esta gran nota de color, por supuesto, con una picada, por decir de alguna manera, con Agustín y Diego, porque Nico rompió el karting. ¿Qué hiciste? Un exceso de festejo creo que fue, y no sé, que se rompió algo, se quedó sin comprensión, pero bueno, ya estaba, se había terminado la carrera. En otro momento me hubiese dolido un montón, pero ahí estaba contento, no pasa nada. Bueno, Nico, felicitaciones por el campeonato, el segundo, ya que llevas de tres campeonatos que vivimos en nuestra localidad, en el cartódromo Cacurrosi. Gracias por venir, gracias por hacerte presente, esperemos que puedas comer tu cordero, y te invitamos, ahora vamos a hablar de eso, y te invitamos a que vos largues la picada de los chicos ahora en un ratito. Sí, bueno, agradecido, Omar, esta mañana estuvimos hablando y me dijeron que sí, que no había problema, que me lo iban a dar, y bueno, agradecido a toda la gente que me apoyó, a Hernán Peralta, a la gente que me ayudó en la parte económica, a los últimos carreras, me ofrecieron para hacerles cosas al motor, a mi familia, a Anabelia, que digo siempre, me aguanta todo el día, con todo el día de karting, de karting, de karting, y a mis sobrinos, como digo siempre, lo que más quiero en la vida. Bueno, gracias y felicitaciones, y bueno, ya te mandamos para que vayas a ayudar a los chicos a encender los motores. Bueno, vamos, los largos. Bueno, y acá chicos, bueno, Agus, preguntita, ¿vas a estar presente en el próximo campeonato, que será el cuarto, alrededor de dos meses? Sí, sí, vamos a estar presente, y bueno, vamos a tratar de dar pelea. Vas a ir en busca del uno nuevamente, me imagino. Sí, uno ya siempre va en busca del uno, pero bueno, lo importante es ir a pasar el día y a disfrutar, y bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, si se nos da, lo estaremos peleando de nuevo. Ahí la vemos siempre presente a Elia, que también sufre bastante, y siempre te acompaña en el momento de las notas, ya está segura de que dentro de los tres primeros vas a estar seguro, porque termina la carrera y ya se va para el sector de Parque Cerrado. Sí, la verdad que mi vieja me apoya mucho en esto, y la verdad que sí, igual muy agradecido con ella, con toda mi familia, también con mi hermano, que me dan una mano terrible para que yo esté ahí, y bueno, pero más agradecido todavía con mi viejo, que me inició en esto. Bueno, así que el saludo para toda tu familia, y bueno, ya te mandamos con Nico para poner en marcha el kart, y no te vamos a hacer romper nada, te lo prometemos, es una picada que vamos a realizar acá hasta la esquina, junto con Diego, cuando la gente allá le vemos a Julio Pellegrini, que dice va a dormir la siesta, es un ratito Julio, el saludo para él también, así que bueno, hacer un poco de ruido y felicitaciones por el segundo puesto. Bueno, gracias Sofi, y bueno, dejame agradecerle también a Hernán Peralta, que me da un montón increíble de todas las carreras, a Ezequiel Chinari, que me ayuda en todo lo que preciso para el karting, a toda mi familia que me apoya en esto, y bueno, y en especial también a todos mis amigos, que están presentes en todas las carreras, ante cualquier cosa que preciso, y también a las publicidades que tengo, a Papegraf, a Mirecic, y a Carnizaría Tocchetti. Bueno, que también vienen bien los sponsors que se quieran sumar, tanto para los tres chicos como para el resto, para apoyarlos y para que este deporte local siga creciendo. Así que bueno, felicitaciones, y esperamos que vengan muchas propuestas para los tres en el próximo campeonato. Bueno Sofi, esperemos que vengan más propuestas, y bueno, agradecerte a vos porque siempre estás naughty, y por inventarnos el programa. Así pasaba Agustín, que ya te vas con Nico a poner en marcha el karting, y bueno Diego, gracias por hacerte presente, te llevaste el número tres este año, venías de un número cinco, así que me parece que es bastante positivo y muy importante. Sí, fue bueno, de los tres campeonatos estuvimos siempre ahí adelante, el primero pintamos el dos, que lo peleamos con Nico, después el cinco y ahora el tres, así que estamos siempre ahí peleando adelante. Y bueno, para lo que se viene, seguramente que vas a ir en busca de las primeras posiciones, no sé si un campeonato, o a qué apuntás a lo mejor en el próximo campeonato, que sería el cuarto. Sí, sí, como dijeron los chicos, siempre más allá que uno se va a divertir y todo, lo que se quiere es ganar y estar lo más adelante posible, así que vamos a trabajar en el motor, que es lo que nos está faltando un poquito, para estar ahí adelante y pelearle mano a mano a estos dos, que andan muy rápido. Diego, me imagino el agradecimiento a mucha gente que te estuvo bancando y te estuvo apoyando en estas siete fechas. Sí, el agradecimiento es primero para mis hermanos, que me dan una mano grande en lo que es tiempo y apoyo, todo para el karting. Los chicos que trabajan conmigo, que por ahí los dejo trabajando y yo me voy a hacer algo al karting. A Hugo Budazzi, que me da siempre una mano, y como te dije antes, a Matías Marci, que me dio el motor para correr gratuitamente, así que sin la ayuda de él hubiera sido imposible lograr este tercer puesto, así que, y a mi vieja también, que cuando salgo me desea suerte. Te da las indicaciones también. Sí, y a Agustín y a Bianca. Bueno, gracias y felicitaciones por el tercer puesto y ya te vas a poner en marcha el karting. Dale, gracias. Así pasaba Abel, entonces como lo veíamos, lo vemos aquí, a Estramesi, también aquí un seguidor de nosotros por nuestro, jugador de fútbol también, atención, con una promesa en el fútbol, al lado de Carlitos Carpecio, que nos hace señas. Y bueno, con Marcos Morales en las cámaras, estamos viendo Abel, lo que vamos a vivir en un ratito. Vemos el karting de Diego, que luce el número 3, el de Agustín, que luce el número 2, y Nico se va a parar en el medio, yo me corro, no, se quiere sacar la remera. A ver, vamos a correr el cono. Y cuando él diga, se va a alargar esta picada. Se adelantó, no vale. Va otra vez. No, no vale, que hizo todo el campeonato lo mismo, hace siempre así. No, lo vamos a alargar otra vez rápido, porque no nos podemos quedar con esto. Vos decís que hizo... Acá nos dice, Abel, que hizo todo el campeonato lo mismo. Se adelantó. Otra vez a poner en marcha el karting de Agustín. Nos corremos un poquito más adelante. Más acá. Esto es en vivo, señoras y señores. Las indicaciones son de Nico. Entonces, seguir de largo, guarda, casi se chocan. A ver, el juez acá, Benínico, vecinos, ¿qué viste? ¿Quién ganó? Ojo, lo que vas a decir. No, de abajo salieron bien. No sé, allá arriba no sé cómo habrá llegado la gente. Allá en la quina habría que preguntarle cómo llegaron. Me parece que Agustín estuvo ahí. No lo vi, no lo vi, no lo veo. Agustín no lo quiere hacer, porque dice la otra vez, rompió un embragge y no se había dado cuenta. Así que ahí vimos, lo vemos, me estoy poniendo delante de las cámaras, dos, tres y el uno para cerrar el campeonato nocturno de karting en nuestra localidad de Abel. Excelente, como siempre, una excelente nota. El tiempo nos acompañó. Las felicitaciones para estos tres grandes pilotos. Entonces, las felicitaciones, los saludos, los agradecimientos. Entonces, para Nicolás Tarandetti, para Agustín Tochetti y para Diego Tarandetti. Lindo espectáculo han realizado allí, como decíamos, en el callejero. Y con esa imagen, nos vamos a meter en la pausa. Vamos a despedir, Sofi, que te queda algo más por contar. Yo, Abel, justamente, por el ruido de los karting, allí lo vemos que se va Agustín Tochetti. Ahora, en un ratito, se va a ir también Diego Tarandetti, que lo trajo con la chat y allá lo vemos. Mirá, las infracciones está cometiendo. Atención, Agustín Tochetti, dice que quería ir hasta la plaza. Vamos a ver qué pasa, capaz que no se anima. El agradecimiento, Sofi, a la gente de la Guardia Urbana. Por supuesto, a Francisco Roa, que vino a poner los conitos aquí, en la avenida San Martín. Y, por supuesto, a toda la gente de la comuna de Bombal, que nos apoya en cada locura que se nos ocurra hacer, por decirlo de alguna manera, y para que la gente disfrute y que cada vez, cada martes, tenga ganas de poner Canal 11 y de vivir lo que es de por nuestro Abel. Muy bien, Sofi, gracias. Abel, nos vemos. Ahí estaba el repaso, entonces, para revivir un poco lo que fue la definición de este apasionante campeonato nocturno en el cartódromo Cacurrosi. Con ese móvil, con esas imágenes, con esos ruidos de motores, nos metemos en la pausa. Una más y a la vuelta habrá mucho más de por nuestro. Vamos a abrir el capítulo del Fútbol de Inferiores. Bien, Sofi, ¿volviste? Volví. Voy, vengo, voy, vengo, pero no, estuvo bueno. Ilesa, intacta, volviste. Sí, aparte estaba adentro lo que me gustaba, así que lo disfruté a full, igual que toda la gente, seguramente, que estuvo en su casa disfrutando. La próxima, una sombrillita ahí. Sí, pero ya parecería como promotora y no me perfilo. El sol estaba complicado. Así que el agradecimiento de otra vez a los chicos. Por supuesto, a los tres. Muy amables, te vinieron con los karting. Y bueno, Nico que llegó sobre el final, por eso no trajo el karting. Estaba trabajando. Nico, aparte, bueno, él lo explicó que tuvo algunos inconvenientes en el festejo el domingo por la noche, así que está parado el karting. ¿Me hablaste de la fecha del Cordero o no? Eso es importante. Nada, pero nos vamos a enterar. Alonso va a ir, ¿eh? Nos vamos a enterar por Romy, su hermana, que trabaja conmigo, así que ella nos va a asesorar. Decime. Perfecto, Sofi. Vamos a meternos en el fútbol de inferiores. Dale. Como prometíamos. Quiero que me cuentes lo que aconteció el sábado. Y además, los detalles de lo más importante que sucedió en esa fecha, las imágenes exclusivas. El agradecimiento especial a Gerardo Mecosi, que nos dio una gran mano con las imágenes del sábado en Álvarez. Fueron lejos los chicos a jugar. El profe Gerardo nos dio una gran mano. ¿Y trajeron buenos resultados? Sí, hubo buenos resultados. Después lo vamos a compartir. Quiero que contemos formaciones. Dale. Sofi, comenzamos con la séptima. Son los más chiquititos. Sí. Conducidos por el Colosteban Gallego. Bueno, el equipo formó con Santiago Aymar, Martín Rodríguez Roviso, el capitán fue Hugo Jiménez, Dante Piscicini, Rodrigo Formento, Lucio Lupi, Mateo Martín, Julián Roviso, Tomás Mayotto, Juan Bonifaci, Tomás De Vito y Matías Desi. Ese fue el equipo, entonces, del Esportivo Bombal en séptima división. ¿Y en secta cómo formó? Formó con Fabricio Cetraro, Lucas Pauluzzi, Sebastián Borrachetti, Dante Maximino, Victorio Martín, Jonathan Rodríguez, Jeremías Beti, Bruno Giorgio y Agustín Gorguerino. Equipo conducido por Cristian Pauluzzi. Bueno, te cuento cómo quedó la quinta división. En el arco, Guido Renzi, Julián Boch, Jerónimo Echeverría, Gino Paulini, Estefano Bugari, Damián Di Turo, Álvaro Aymar, Juan Valdata, Alejo Yadós, Renzo Giampaoli, Tobías Graglia, Agustín Bonifaci, Ignacio Tumino, Adam, Anor, Valentín Paulini, Nicolás Giampaoli, Guido Estramesi, que estaba aquí en nuestros estudios, y Fernando Krolin, fueron los que formaron parte de la quinta división. Imágenes exclusivas del fútbol de inferiores. Para contar ahora lo que aconteció con la cuarta división, formada de la siguiente manera por Walter Fernández, Brian Fratini, Nicolás Severini, Manuel Paiserec, Cristian Aranda, Agustín Tarandetti, Santiago Pauluzzi, Elías Mamino, Nicolás Cartavia, Cristian Sagami, Maximiliano Galeano, Agustín Lombao, Diego Luna, Juan Balaco, Tomás Maximino, Sebastián Díaz, Matías Gauvier, Nazareno Moreira y Nicolás Portillo. Por último, la tercera división. Es así, Camilo Borracetti fue al arco, Facundo Echeverría, Lucas Redglaf, Gastón Ávila, Federico Mancini, Dino Estampela, Horacio Finos, Federico Galeano, Álvaro Santandreu, Julián Cuadrini, Cristian Monzón, Diego Ibarra, Matías Scuriati, Esteban Lonac, Miguel Maniscotti, Sebastián... ¿Puede ser? Sí, escándalo. Escándalo, por ahí lo pronunciaba mal, estaba mal escrito y yo lo decía. Escándalo, sí. Y bueno, Juan Cruz Marci, el director técnico, Walter Fernández, acompañado de Mauricio Giorgio, al igual que en la quinta división. Muy bien, ahí está todo el repaso entonces de los protagonistas, del fútbol de inferiores en las categorías competitivas y también jugaron los cebollitas, el fútbol infantil, que también se presentó en Álvarez. Vamos a contar cómo le fue. ¿Cómo le fue? Ganaron todas. Sofí, en la 2003 fue triunfo de Esportivo sobre Álvarez. Goles. Por tres tantos contra uno con goles de Ulises Cicioli en dos oportunidades y Misael Garay. Muy bien. En la 2003. En la 2004 ganó 1 a 0. ¿Gol de quién? Gol de Gustavo Cartavia. Y por último, los más chiquititos son los de la 2005, que ganaron también. Por la mínima diferencia fue 1 a 0 sobre Esportivo de Álvarez por el grito de Valentín Pepino. Saludo para Valentín y para los chicos que convirtieron los goles en Álvarez entonces el fin de semana. Y como decías, un viaje largo, pero que valió la pena, porque como escucharán y como verán, trajimos muy buenos resultados de la mano, bueno, de las inferiores del Club Esportivo Bombay. Bien, Sofí, para cerrar este segmento nos quedan las placas. Pero antes me gustaría que mostremos la ropa. Ah, por supuesto. De Exxul Tendencias y los zapatos de zapatería Casa Macelari. Dale, contanos qué llevas puesto en el día de hoy. Vas a contar vos, Sofí. ¿Contamos? Vos me describiste, parece que sale mucho mejor que aquí. Vamos a ver lo que hacemos. Entre la dos, no sé si hacemos uno, pero vamos a ver. Vos decime lo que hago y yo lo hago. Bueno. En la campera, abro ahí, poquito. Sí, mostramos la marca. Sí. De A positivo de Refán, una camperita. Muy buena. Linda para esta época, como cada cosa que nos dan. Sí, sí. También de Refán creo que es, mangas cortas. Sí, de Refán, muy cómoda. Mangas cortas, ¿no? Manguitas cortas, sí. Así que espectacular para usar una camperita justo para este tiempo. Y ahí vemos, miren lo que es este jean. Espectacular. Muy bueno, Sofí, ¿no? Ahí lo vemos gastadito, medio rondito como se usa ahora. Sí, sí. Un color celestito, medio azul oscurito, que hace juego, por supuesto, con toda la parte de arriba. Allí lo vemos. Tratá de no romperlo mucho del jean. ¿Qué tal, eh? Pero está bien. Y allí vemos, bueno, vos dirás. Nuevas zapatillas de zapatería Casa Macellari. Muy, pero muy lindas, ¿eh? Estilo mocasín, por decirlo de alguna manera, porque no tiene cordones. Sin cordones. Pero bien deportivas. De primera. Están muy, pero muy lindas. Siempre combinando entonces lo que tenemos puesto. Y bueno, gracias a la gente de Texul Tendencias y a zapatería Casa Macellari. Y vos también, Sofi, te viniste. Sí, yo me vine re abrigada, pero estamos bien vestidos. Aquí vemos entonces una camperita espectacular de Naracú. Miren lo que es. Espectacular. Ahí vemos. Se me mezcla con el pelo, pero tiene capuchita también. Ahí la ven. Nos podemos mostrar bien. Espectacular la capucha. Para la temporada, ¿eh? Buenísimo. Qué barba. Barde, con este tiempo que no sabe si se llueve o no llueve, siempre viene bien una campera impermeable. Ahí lo vemos. Miren lo que es esto. Tipo de Animal Print. Lo que se usa para la noche. Bueno, también para este tipo de acontecimiento. Como por ejemplo, mostrar esta ropa. Así que muy linda. Y miren la calza blanca. Espectacular. También haciendo juego con la camperita. También de Naracú. Ahí lo vemos entonces. Muy linda la calza. Y más abajo vemos las botas espectaculares. Comodísimas. Que tiene zapatería Casa Macelari para ofrecerlo a todos ustedes. Combinando, por supuesto, la calza con la campera. Y las botas que estamos viendo en pantalla con esta remerita de Animal Print. Que como te decía, es lo que se usa en las mujeres. Esta es la moda que se viene en este otoño y en viernes. Bien. Cerramos entonces con el fútbol de inferiores y las placas informativas de lo que aconteció el último día sábado en el fútbol menor. Lo presentamos. Aquí está. El fútbol de Liga Deportiva del Sur en séptima división. Ganó Esportivo. Fue por goleada. 6 a 0. Sobre el conjunto de Álvarez por los goles de Rodrigo Formento en tres oportunidades. Julián Roviso, Tomás Mayotto y Juan Bonifaci. Goleada de la séptima. Muy bien. Pasamos a la sexta división donde Esportivo ganó 4 a 1 ante Álvarez. Los goles dos de Bruno Giorgio y dos para Agustín Gorgelino. Pasamos a la quinta división en donde Esportivo también ganó y también fue por goleada. ¿De quién? A cero. Sobre Álvarez dos goles de Guido Estramesi y un tanto de Renzo Giampaoli. Seguimos compartiendo la plaquita entonces de la Liga Deportiva del Sur. En la cuarta división los resultados fueron los siguientes. No fueron buenos porque Álvarez derrotó al Esportivo por dos tantos a cero. Y en tercera también perdió el Canario. Había arrancado bien la tarde pero después terminó perdiendo en cuarta. Y también en tercera fue por goleada. 6 a 1 la derrota de Esportivo. El único tanto de Esportivo lo anotó Julián Cuadrini. Con estos resultados así quedaron confeccionadas las diferentes tablas de posiciones. Comenzamos con la séptima en donde Firmat es líder con 9. Carreras tiene 7 y más atrás viene Esportivo, Argentino y Los Andes. Los tres tienen 6. Olimpia 5 y Sporting suma 4 unidades. Seguimos compartiendo las posiciones. En este caso la sexta división. Que ahí lo vemos Esportivo clasificando la mitad de tabla. Primero está Riva Davia con 12 puntos. Más abajo lo vemos Esporting con 10 al igual que Olimpia. Atrás lo vemos en la cuarta posición. Esportivo con 9 al igual que Carreras. Argentino con 8 y Acebal con 7 puntos. Tabla de posiciones de quinta en donde Esportivo es líder. Junto a Blanco y Olimpia y Sporting los tres tienen 12. Los Andes a Cebal 9, Independiente 8 y Álvarez 7. Seguimos compartiendo más plaquitas. La cuarta división nos vemos a Carreras con 12 puntos. Liderando entonces esta tabla. Los Andes y Olimpia y Firmat. Los tres con 8 unidades. Blanco y Negro y Álvarez con 7. Y ahí lo vemos cerrando la tabla de posiciones. Hasta ahí a Esportivo con 6 unidades. Y cerramos las tablas con la tercera división. La más grande de las categorías de inferiores. Con Olimpia y Firmat en lo más alto con 10. Independiente, Blanco y Álvarez 7. Atlético, Paz 6. Y viene bastante más atrás el Esportivo con tan solo una unidad. Lo que viene será la próxima fecha en donde Esportivo recibe la visita. Nada más y nada menos que de Independiente de Bigán. Podríamos ir un clásico. Exacto, el clásico sonal, Esportivo Independiente el sábado en el viejo reducto de Moreno y Juan de Gray. El resto de los compromisos, Herz Blanco y Negro, Paz Estrella, Rivadavia, Firmat, Argentino Olimpia, Sebal San Martín, Los Andes Carreras y Sporting Frente Esportivo de N. Muy bien. Ahí está. Completísimo. Todo el repaso del fútbol de inferiores con las categorías competitivas y también con los infantiles. Escuchamos voces de fondo que me parece que es la gente que está golpeando la puerta. Nos quieren tirar la puerta abajo porque se viene la mesa del café. Se viene el café en un ratito, pero antes el grande té. Vamos a ver cómo nos puede. Seguís siendo la mejor, Sofía, de nuestro equipo salvando la ropa de nuestro equipo periodístico que es verdaderamente un desastre. Menos yo. Amigos de Por Nuestro Grande T, menos vos, auspiciado por Sodería Elimar. Creo que la gente de Sodería Elimar debería darte un premio especial, Sofía, vos, por ser la mejor de nuestro equipo. Lo merezco, ¿eh? El agradecimiento para Jorge y Luis Gastín. Esta fecha la ganó Darío Carestía. Sumó 93 puntos el equipo de Darío. Los escatolaros, se llama el equipo de Darío, que sumó 93 al igual que el equipo de Enriqueta Cipriani. Mirá vos, Tita, nuevamente. Nuevamente. La vecina en la segunda posición. Qué bárbaro. Felicitaciones. Y el puntaje igual. Sí, sí, mismo puntaje. Por diferencia de Gómez, ganó Darío Carestía. Tercero, Cristian Morales con 88 con su equipo CJM Bomba. Entonces Darío se llevó el fútbol champagne. Tita, el fair play, porque además de salir segunda, se llevó el fair play. Un fenómeno. Y Mauro Stornatori terminó con el tronco, el peor equipo del de Maurito. Y Daniel Vitti al premio El Picapiedras. A ver, cómo están las posiciones en el campeonato. Claudio Testa, que estaba segundo, se subió a lo más alto de la tabla. Tiene 333 el equipo de Claudio. Segundo, Cristian Morales con 325 puntos. Tercera, Adriana Mamino suma 320. Esteban Balaco, 318 puntos. Y quinto, el ganador de la fecha, Darío Carestía con 318 en las principales colocaciones del torneo general. El torneo de amigos Grandete de Por Nuestro. Quiero ver más. Y, por supuesto, cómo estamos nosotros en esta fecha. Bueno, el mejor en realidad fue Code. Bueno, estuve segunda. Estuve bien. A dos puntos. El querido mozo, el querido Alberto Code Quirós, 21 en la posición de Code, 70 puntos. Sumó su equipo, como dijiste, vos 24. Sí, segunda entre la gente de Por Nuestro. Claro, con 68. Yo terminé en la posición 29. Ahí nomás también, 65 puntos. Un poquito más decoroso lo mío. Ya más atrás vienen los Segeti. Walter. Los Segeti no tuvieron una buena fecha. Walter 41 con 59. Y Facundo. 53 con 54 puntos. Impresentable equipo de Facu. Y Vici ya no entra más en la tabla. El equipo de Vici ya directamente no entra más. No juega más. Marquitos, no tenés equipo vos, ¿no? Ah, tenés equipo. Bueno, vamos a incorporarlo ahí a Marquitos. Santi tampoco hace equipo. Así que, bueno. Javier no hizo ningún equipo. No, falta gente que se siga agregando. No sé, ¿está a tiempo o no? Sí, están a tiempo. Javier Seconi son malos en el control. Dice que hizo el grande T de la B. No, tendrías que decir. Pero no, Javito, no está en el tema del grande T. No está en el tema de la B. Es verdad, hay un grande T de la B nacional. Están muy ocupados. Sí, sí. De Fútbol 5 también. Ahora estoy actualizada en eso. Sí, está en todo, Sofí. Por eso se nota que estás actualizada porque el rendimiento se nota fecha tras fecha. Si vos decís, Javier... Bueno, Sofí, ¿hoy no te quedás al café? No, hoy no. No, yo no sirvo para el fútbol. El otro día fue una buena inclusión. Subió al rating. Me gustó porque entregaste tu opinión de mujer. Además, vas a la cancha y eso es importante. Sí, cuando puedo, voy. En algún momento vas a volver. Bueno, yo me voy entonces y lo dejo a los muchachos que ingresen aquí a la mesa del café. Y bueno, disfruten mucho. Me imagino que hay mucho para dialogar y para comentar. Y bueno, buena semana para todos. Seguramente voy a volver con mucha más información de todo lo que ocurra con el deporte local en esta semana. Gracias, Sofí. Dale, nos vemos. Hacemos una pausa y a la vuelta de lo prometido, la esperada mesa de café analizando el fútbol de primer. Bien, llegó el café. Venga cantando. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Te gustó la musiquita ahí? No, bien. ¿Cómo volvimos con esa musiquita? Sí. Qué grande, Charlie. Sí. Hay que poner algo también de la década de 60, 70. ¿Y sí? Donde yo pertenezco. ¿Qué era? Hoy tenemos un novio integrante de la mesa. Horacio Macelari. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, a ver, gracias por venir. El relator de la casa. ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por venir. No, de nada. En serio, siempre estamos ahí llamando a gente para que venga al café. Vemos ahí, creo que la figura del partido, el capitán, el ruso Germán Giampaoli, que probablemente llegue, estaba con algunos problemitas, estaba viajando el ruso, pero bueno, probablemente llegue a nuestra mesa de café. El mozo, está trabajando, la tarjeta, la tarjeta marcó ahora. Claro, claro. Tenemos ahí otro amigo, pero no quiere hablar. No lo pudimos, no quiere hablar. Nada, lo tenemos detrás de cámara, otro jugador, no vamos a decir quién es. Humilde. Está bien. Perfil bajo, digamos. Sí, sí, sí. Vamos a, bueno, fueron al partido, Horacio, estuviste relatando. ¿Eh, Charlie, viste todo lo que pasó? No, yo lo vi por televisión y anoche vi las imágenes también por el canal de FIMA. Y todo el partido que pasó canal, canal 11, vamos a ver el resumen en un ratito. Hay una cancha dura, la de los Andes siempre es complicado. ¿Cómo lo viste, Horacio? Sí, un partido que pareció al del año pasado, porque en sí los Andes venían muy mal. El año pasado fue... También llegaba con tres puntos, al igual que este año, venía de perder el clásico también. Y bueno, los primeros 20 minutos, Lo Andes tuvo mala pelota y se hizo eco más del partido. Después se emparejó un poco el partido. Bueno, Bombal tuvo unas situaciones cerca del final del primer tiempo, pero un primer tiempo en sí con mucha imprecisión de ambos lados. Y Lo Andes prácticamente lo que tuvo fue situaciones algunas, creo que una que sacó Gustavo Aljoicio en la línea y después muchos pelotazos. Y los libros de esa forma. Horacio, la prensa bien, ¿no está también ahí en la cabina de Los Andes? Sí. Hay muchos medios en Alcorta siempre, ¿eh? Sí, sí, muy cómodo, estuvimos. Hay radios, ¿eh? Bien, bien. Bien, todo tranquilo. Sí, sí. Bueno, el que anduvo bien, además de, bueno, la primera que os llevamos a ver y demás, es la segunda edición. Está muy bien la segunda edición, ¿eh? Tenemos la palabra de uno de los protagonistas, uno de los goleadores de la tarde, ¿eh? Fue Franquito Matiusi que charló con ustedes en la transmisión. Sí. Horacio. Nosotros llegamos y prácticamente en media hora ya Sportivo ganaba 4 a 0. Mirá vos. Sí, sí, muy bien todo. Bien la segunda. La segunda muy bien. Sí. Que ya están en los primeros puestos. Viste que Los Andes, ¿cómo va a través del tiempo, no? ¿Cómo van cambiando las cosas, no? Antes, no sé, hacerle 4 goles a Los Andes en las inferiores era una locura, ¿no? Lo dirige Pimpinati a Los Andes, el ex entrenador de carreras. Pero es medio raro, el otro día Firmat le ganó 5 a 2. Esta reserva de Los Andes la ganó a Firmat, que es el puntero del campeonato en reserva, 5 a 2. Medio inestable. El Colo, José Luis Tibaldi, charlaba con Franquito Matiusi, ni bien, terminaba el partido de segunda división. Aquí está. Bueno, contame un poquito cómo se vive el grupo, cómo está, a pesar de que vienen las victorias. Ah, bien, bien. En la semana practicando, duro, un rival duro igual. En la semana hacemos poco fútbol, pero sería, no estamos mucho juntos. De nosotros, y de Rosario, de Bombal, y de todos lados, y se complica un poquito estar siempre juntos. Bueno, lo bueno del Esportivo Bombal hoy fue la contundencia, ¿no? La verdad que muy contundente, así lo supimos de finir ahí, al 15, 20 minutos, creo, y después nos tiramos un poquito atrás y a tener la pelota, nada más. Y a jugar de contra. Y a jugar de contra ahí con el Micaía, que la pisabas, nada más. Sin duda que Esportivo jugó bien al fútbol, metió 4 goles al primer tiempo, el segundo tiempo casi que se jugó de más. Sí, sí, me parece que de más. La tenía muy atrás, nada más, y aguantándolo, y el más complicadito de ellos era el 9, que era el gordo, nada más, pero era hasta el encima y nada más. De todas maneras, vi unas buenas intervenciones de Damián Espíndola. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, tuvo un par que sacó bien ahí abajo. Bueno, Franco, mucha suerte, nos estamos viendo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Un saludo a mi vieja ahí que está ahí afuera, a mi hermanita y a todos los chicos ahí que están ahí. Bien, aquí estaba la entrevista y pegamos con el fútbol y las estadísticas. El auspicio de Costa del Sol, aceite puro de girasol, una marca líder que nos acompaña para presentar y auspiciar el segmento estadístico del fútbol de la Reserva con los resultados. Ahí está el triunfo entonces, con goleada, ¿eh? De esportivo por 4 a 1 sobre los Andes. Goles de, a quien escuchábamos recién, Franco Matiusi, Juan Ignacio Introssi, Sebastián Olivieri y Damián Moreno de Penal. Después vamos a compartir la formación de la segunda. El resto de los resultados, Independiente Acebalo 1 a 1. Ganó por goleada firmata ante Rivadavia 5 a 0. 3 a 3, igualaron Olimpia y Blanco y Negro. 4 a 1, Argentino le ganó a Paz. Empataron 1 a 1, estrella y carreras y goleada de visitante de Sporting sobre San Martín por 4 tantos contra 0, fecha libre para el Esportivo de Álvarez. La tabla de posiciones, principales colocaciones de la apertura, firmat e Independiente, son líderes con 16. Pero ahí no más, bien cerquita. A un punto vienen Esportivo y Acebalo, ambos con 15. Sporting 13, Paz 12 y Blanco y Negro 10. Se clasifican 4. Entran 4. 4 o 3. 4 o 4. El torneo de segunda es igual que el de primera, ¿no? Sí, exacto. Se reformó este año. El año pasado eran 6, 33 y ahora son 8. Idéntico al de primera. Y llegó el café. En un momento. ¿Cómo estás, Code? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo tenemos? ¿Cómo andamos? Otra vez a Code. Elegante como siempre. Bien preparadito. Code la segunda, anda. Un fenómeno. Está una joyita, anda. Se dicen muy bien los defensores. ¿Muy bien la defensa? Sí, sí, la defensa. El arquero y Sebastián. Impresionante. Sebastián Libieri arriba. A ver, el equipo de segunda, ¿cómo fue? Damiana Espíndola, Beruno de Vicentes, Juan Introssi, Jair Vergara, Franco Ortigosa, Franco Matiusi, el capitán fue Seba Olivieri, Hernán Mosconi, Damián Moreno, Micaías Curbero y Facundo Melatini. Ese fue el equipo titular de segunda división. El equipo conducido por Germán Mijuevich, El Banco, Angelo Malvestiti, Lucas Simonsini, Lucas Chivoto, Federico Fernández, Jonathan Acosta, Franco Rodas y Leonidas Tibardi. ¿Bien la defensa entonces? Sí, muy bien la defensa. Muy atento en toda la jugada. Franquito Matiusi juega muy bien. Es un jugador que, como diciendo, hay que darle un poquito más de lugar. Pide un banco de primera, puede pedir tranquilamente. Es muy buen defensor. ¿Tiene lugar? De cabeza, es muy buen jugador. ¿Es buen jugador? Estuvo en la cabeza. Sí, y aparte de eso, tiene un buen físico, es grandote. No es nada para encararlo así tan fácil. ¿De lateral o de central? ¿Cabecea como el hermano? No sé, un poquito mejor debe ser. Yo lo tengo más como central. ¿Como marcador central? Sí, como central, me gusta más. ¿Y bien se va a Lidia y entonces te gustó? Seba muy bien. Después salió porque el partido estaba medio, en un momento se había puesto fuerte, le habían sacado amarillo al Seba y está bien lo que hizo el técnico, es sacarlo para cuidarlo. Claro. Seba es prácticamente un jugador de primera. Sí, ya supo jugar. No porque tiene las condiciones que tiene, sino porque ya la haya estado y estaba titular. Es un poco tarde este año. Claro, está reincorporado. Lo que pasa es que a veces, no sé, las cosas del estudio, la movilidad, se complica. Para ir metiéndonos en clima de lo que es el partido, les propongo ver las plaquitas de la región. Las placas que siempre hacemos con los futbolistas con valenses, que no juegan en esportivo, pero que son de nuestra localidad. Hay muchos, como dijimos en programas anteriores, en esta liga, en este año, años anteriores, estaban en diferentes ligas de la región. En esta temporada 2012, lo hacen en esta liga deportiva del sur. Es el caso del sur de Ezequiel Orso, que jugó en carreras Atleti Club, fue defensor central. Le cometieron un penal al surdo. Le cometieron un penal. Vamos a contar cómo terminó ese partido. Vamos ahora con Gabriel Boch, que no atajó, estuvo nuevamente ausente. En Estrella del Sur, no atajó Gaby. Marcos Cuadrini, sí jugó para Atlético de Acebal. Fue volante por izquierda Marcos. Jugaron en Independiente de Vigan, justamente uno de sus ex clubes. Seguimos con Román Soracio. Jugó, fue defensa titular Román, con la casaca de Sporting Club Social de Vigan. Repaso de los futbolistas con Valencias en la región. Continúa con Hernán Díaz, un arquero que está en Firmat Football Club en las inferiores. Ataja en la tercera, Hernán. Ganó el clásico su equipo por dos tantos contra cero el día sábado. Leandro Giusti es otro de los ausentes. Se está en carreras, se está recuperando de su lesión. Leo lo tiene a mal traer la cubalgia, la lesión en la rodilla. Está complicado Leo, por eso no está siendo de la partida en carreras. Bueno, ahí estamos nosotros. Este es para vos, Carlitos. Te lo dejo a vos, Charly. Qué facha. Qué bueno, Gabriel. Elegiste la mejor. Y bueno, qué va a ser. Esa me gusta esa cámara, así lo podemos ver a Charly. Ahí que está, en el centro que viene de la izquierda. Qué es eso, estoy mirando a la tribuna. No sé. Ah, bien, bien. Vamos ahí en Firmat del Domingo. Buen resultado. Pidiendo el cambio. 1 a 0, ¿no? Sí, duro, durísimo. Empeirán, me podemos acontar. Que no le agarre nunca dolor de cabeza, Díaz. Que no le agarre nunca dolor de cabeza, Díaz. ¿A qué día? Al nuevo de ustedes. A García. A García. A García. A García García. Al único que hace goles, ¿eh? Sí, qué bueno. Que no le duele nunca la cabeza. Un fenómeno. De visitante, García. Si hace goles de visitante, ninguno de locales. Dardo Natal y otro bombalense que jugó en Olimpia de Santa Teresa en la fecha. La vamos a tener acá el domingo. Viene a bombal el domingo. Marcador de punto izquierdo, Dardo. Está jugando como lateral por la izquierda. Román Biondi, otro lateral izquierdo. Después terminó de stopper, Carly. El día domingo, jugando para Estrella del Sur de Acebal. Al se enfrentó ahí al equipo del surdo, ¿eh? Carreras y Estrella. Y cerramos hoy con un bonus, un pequeño plus ahí. Que no es de la región, porque Fed en realidad está en el exterior. Juega en el Valencia Federico Cartavia. Su equipo le ganó 4 a 2 al Chiesa en la categoría juvenil. Y el dato es este. Si gana la semana que viene, son campeones. El Valencia se consagrará campeón si gana la semana que viene el equipo de Federico Cartavia. Del cual vimos goles hace un tiempito. Y seguramente prometemos goles para dentro de un tiempo. Bien, ahí está el repaso entonces de los futbolistas bombalenses en la región y en el exterior. Code, tu amigo Fede. ¿Seguís hablando vos con Fede? Sí, sí. Nos hablamos casi toda la semana con él, así que no. Lo querés mucho a Fede, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una persona muy querida. Un amigo, le dabas una mano ahí cuando estabas en las inferiores. Sí, sí, sí. Estaba conmigo siempre. Era. Muy bueno. Esperemos que vaya muy bien. Y sí, esperemos que así sea. ¿Vamos a ver el resumen del primer tiempo? ¿Les parece? Los invito a ver las jugadas más importantes de un primer tiempo en donde Sportivo no la pasó bien. No la pasó bien. Vamos a ver en el arranque con jugadas de los Andes de Alcorta, el equipo del Lolo Francesconi. A los dos, la primera para los Andes. Un tiro de esquina. Lo vemos. Cabezazo de Chaneo, el número cuatro. Cabezazo del defensor. El defensor Chaneo. Se va por arriba. Avisaba a los Andes en el arranque. A los ocho, pelotazo largo. La peinan. Una pesadilla de toda la tarde. Fue Segatore. Y después el centro que termina en nada. Bien conjurado por Gustavo. Despejando la pelota. Esto era en el arranque, en el inicio del partido. Otra acción. Pedían a Obzai, Segatore, remate. Y cierra Balaco. Queda a García. Perdón, a Gallego la pierde. El número once que es Ramírez. Ramírez. Remate que se va del lado. Cerca, Simón. Remate a la derecha. La pasaba mal. Desportivo no se podía acomodar en el arranque del cotejo. Yo no sé realmente. Yo no estuve en la cancha. Ahí está. A los tres. La primera de Desportivo, Charlie. Sí, Scioli. No, ni dos poleos. A lo mejor el dibujo táctico, no es cierto, de cuatro, tres, dos, uno, lo complicó un poquito en acomodarse, ¿no? Más que todo a Bombal en los primeros minutos, ¿no? A lo mejor no tomaban las marcas. O los dos volantes, a lo mejor no retrocedían, no tomaban los volantes más atrasados. Y se les complicaba. Lo dejaron un poco solo al ruso, ¿no? Esta es clara, ¿eh? Esa es de Giulietti, que es el número seis. Mirá vos. De arriba del travesario y muy clara. Buen físico los jugadores de los Andes también, ¿eh? La mayoría altos. Sí, Segator especialmente, más alto de todos. El cinco ahí, Zabaté. Zabaté también, sí, sí. Bueno. Otra para los Andes, Piri, que todavía estaba en cancha, envía un centro. El ruso al córner. El ruso salva. La despeja al ruso. Despeja bien el número cinco, el capitán Canario. A los veintiuno, lateral para los Andes. Pilota al área, peina Segator, le queda a Piri, remate. Y se va cerca. Se va cerca, Asimonti la dejaba pasar. Eran todas de los Andes, salvo aquella de Chivoto. Recién, fíjate, a los cuarenta y uno hay otra para Esportivo. Sí, esta en sí es muy clara. Para Bombal, que tuvo este y después va a tener otra también. Sí, la pelean, la ganan. Qué bien, el centro. Y ahí el posible penal. Sí, ahí en la cancha nosotros decíamos que para nosotros había sido penal. Es como un empujo. Y lo empuja, ¿eh? Y atrás, a Terri. Sí, Morey a Olivier, a Terri. Bueno, el árbitro Aguirre. Adrián Aguirre, lo obvió, no cobró la infracción y la pena máxima. Va a Esportivo con Gallegos por derecha. Va a enviar un centro. ¿El cabezazo de quién es? De Olivier. De Terri, otra vez. Sí, sí. Buen cabezazo de Terri. Bien por Toscano. Lo obligaban, por primera vez casi en el partido a Toscano, que venía de tener un clásico para el olvido. El técnico. Parecía que no iba a atajar. Es verdad. Es verdad. Lo confirmó el técnico. Bueno, le dio un poquito de confianza. Sí, el otro día contra Blanco Ineco. Contra Blanco Ineco. Los dos últimos. Bombal cerraba bien el primer tiempo, ¿eh? Yendo al ataque, otro cabezazo de Balaco. De Balaco, sí. Mirá vos. Tras un tiro de esquina, aprovechó algunas pelotas paradas de las que tuvo. Sí, sí. No tuvo muchas, pero bueno, las que tuvo la aprovechó y pasaron cerca. Los antes también prácticamente llegó, como te decía antes, con algunas pelotas paradas y, bueno, buscándolo siempre a Segatores, que la bajó prácticamente toda la tarde. Claro. A ver, Segatores fue, para la defensa del Canario, fue el jugador más peligroso. Es bravo, el 9, Segatores, las peinas todas, tiene un físico. Jugó en Bombal ese chico. Sí, sí, y se mueve por todos lados. Bueno, claro. Pero Abel, yo creo que es un arma que tiene el técnico, ¿no? Sabemos que lo hace, lo buscan y no es casualidad. Seguro. Saben que van ahí, que la toca la peina y pica. Y van a buscar. Los rapiditos por los costados. Claro, por los costados. Por ahí, lógicamente, hay partido que le saldrá y partido que no. Y Pires hasta que jugó. Sí, porque se fue reemplazado. Sí, esa fue buena para Sportivo, porque es un buen jugador. Sí, sí, sí. Por lo menos a los 20 minutos del primer tiempo ingresó Mecosi. Claro. Para pasar. ¿Pariente de Mecosi? No sé, de Pablo. De Pablo. De verdad no lo sé eso. Hermano no es seguro. No. Probablemente algún primo. Un pariente. Y bueno, así que es sobrino, es sobrino, me confirman desde el control, que saben todos. Tienen ahí todos los datos. Tienen todos. Code, así que bueno, ¿cómo lo viste el primer tiempo ese? El partido fue medio trabado en la nueva cancha. Y Bombal tuvo unos chispazos. Pero muy poco, no mucho. Pero puede mejorar, esto es así, puede tener partido malo, partido bueno. Pero yo pienso que va a mejorar, tiene con qué mejorar. Claro, medio solo al ruso, Charlie, decías, ahí un poco en el arranque lo veías medio... No, a lo mejor te cuesta acomodarte porque, o sea, vos jugás con tren en el medio y dos dos volantes y un punta, después, lógicamente, ahí tenés que ponerse de acuerdo. Si los volantes son volantes y se cierran, los dos medio tienen que tomar un poquito afuera. Y si los volantes se abren, los otros dos tienen que venir un poquito más atrás, pasar la línea de la pelota, como para, no es cierto, dar una mano, tomar los volantes un poquito más atrasados, ¿no? Para que el ruso no tenga que hacer tanto despliegue físico. Viste que ahí, en una jugada, estaba sacando una pelota en el arco y después dio un pase... En ofensiva. En ofensiva, es cierto. Es un despliegue muy grande, ¿no es cierto? Por eso te digo que, a lo mejor, ese momento de incertidumbre fue hasta que, a lo mejor, le agarró la mano y se acomodaron dentro del campo de juego, ¿no? Exactamente. El equipo Horacio de Raúl Mamino fue Asimonti, Alioizo, García, Gallegos, el capitán fue el ruso, Balaco, Chivoto, Leo Bonifaci, Ariste, Diego Huanca, que fue titular, y Damian Olivieri. En el banco, Guillermo Guida, Lucas Pellegrini, Gastón Ariste, Marcos Matiusi, Leo Sissioli y Juan Ignacio Introsi. Ese fue el equipo que tenía la innovación de jugar ahí, ¿cómo juega? ¿Con dos enganches casi? ¿Gauria y Chivoto? Sí, con dos volantes. Dos volantes, prácticamente. Y un solo punta bien definido. Huanca era el primer partido que jugaba de titular. Claro, había jugado de gasto unos minutos juntos. Sí, se nota que le faltan los físicos, le faltan los futbolísticos. Eso hace 15 días. Y le faltan los futbolísticos. Exacto. Y no había estado Lucas Matiusi. Lucas lesionado. Lesionado. ¿Qué dice Lucas? En la rodilla, ¿no? Sí, creo que sí. En la rodilla. Es una baja. Un buen valor. Un posterior. Es una baja considerable, ¿no? Es más para estas canchas y este tipo de partido, ¿no? Es un tipo que abre muy bien la defensa, desborda, llega por los costados. Y es como que a Aristi le faltó un poquito. Entonces, no esos tipos de área. No tuvo chance. Vamos a ver el segundo tiempo, a ver si tiene alguna de eso. Les propongo la pausa, después vamos a ver cómo está el desenlace del partido. El café está bárbaro, Locode, ¿eh? Muy bueno. Está lindo, Corbito. Muy bueno, es hermoso. ¿Eh? ¿No le falta azúcar, nada, Charlie? No, la esposa es que yo tomo el café de Ecuador, este lo trae de Colombia. Ah, ¿sí? Ah. Bueno. Gran saludo para Luisito Viñaroli, que nos da una mano también con el café. A la hermosa de Corbett te da una mano. Sí, sí, me ayuda un montón. Siempre muy atento, muy gentil. Saludos para el chula, la gente que nos acompaña. Antes cuando daba, ah, bueno, los resultados de Independiente. Sí. Tuvo un penal. Sí, ahora lo vamos a ver. En la última. Ah. En el otro bloque lo vamos a ver. Claro. Independiente. Vamos a contar ese. Lo que quedó decir de segunda, que Esportivo está segundo y el próximo domingo se enfrentan los dos punteros. Claro. Independiente y firmado. Bueno, después lo vamos a ver. Es verdad. Que tiene la gran chance bombarde si gana, después de quedar puntero solo. Después de quedar puntero. Olimpia que en segunda viene medio flojito. Tiene dos punteros. Sí, está flojo. Así que la segunda tiene una buena chance. Sí, una buena chance y este año anda muy bien. Bien, ¿hacemos la pausa? Ya venimos, es breve pausa y cerramos el programa con todo lo que nos queda, que es el segundo tiempo, las estadísticas y las notas con los protagonistas. Esperando por el Russo, quién sabe, capaz que viene. Bien, llegó el mate, dejamos el café, llegó el mate. Se vienen las Pascuas Charlie, ¿van a hacer algún lechoncito? No, yo paso. ¿Vos no? No, yo no, yo cordero sí. Sí, cordero puede ser. No soy amante del lechón. ¿Vos Horacio? Puede ser. Cordero sí. Bueno, porque el amigo Pepe D'Amelio ahí puede cocinarlo, estas Pascuas podes elegir un menú ideal. Pepe cocina lechón y cordero también. Pepe cocina lechón y cordero, hace lo que quieras. Es lo del amigo Pepe D'Amelio. Coma rico, coma lechones cocidos por Pepe D'Amelio, dice el aviso. Reserva al 497 554. Imperdible. Vamos a hacer una reserva ahí. En el Código está lindo para disfrutar las palmas. Aquí con tiempo, porque si no... Sí, reserva con tiempo. Con tiempo. No hay lugar. Y el que tenía tiempo era Esportivo para dar vuelta o para empezar a ganar el partido. Estaba 0 a 0. Había terminado el primer tiempo sin goles. En cancha de los Andes. Estaba parejo el primer tiempo. Parejo. Tampoco los Andes tuvo la situación clara. No, no, no hubo ni una prácticamente clara. Yo creo que fue un tiempo parejo. Sí. Una que salcó a Liocio en la línea. Sí, nada más. Y creo que fue la más clarita y nada más. Tuvo un poquito mala pelota los primeros 15, 20. Sí, pero después se acomodó el partido. Se parejó muchísimo. Y terminó, como decíamos antes, mejor esportivo. Mejor esportivo. Los últimos 15 minutos mejor esportivo que pudo haber hecho marcado el gol. Vamos a ver cómo arrancó el partido. O sea, recibe el gol. Ahora lo vamos a ver. Recibe el gol y vuelve a salir, ¿no? Y juega mejor y empata. Es como que después recibe el segundo gol y vuelve a salir otra vez. Reacciona. Y reacciona, ¿cierto? Reacciona las dos veces, ¿no? Ante la adversidad, reacciona. A ver, la definición del partido, el desenlace con la etapa complementaria. El resumen que proponemos y que disfrutamos gracias al trabajo periodístico de toda la gente de Canal 11, aquí en Depor Nuestro, para todo Bombal. Jugada para el conjunto de los Andes en el arranque. El zorro, Cardinale, la mete adentro. Recibe por derecha a Morey, la vuelve a meter. Esa pelota que salió. Es una atapada. Bien Asimonti, ¿eh? Sí, muy buena. Esa remate ahí. Esa tendría que haber sido gol, no el gol que le hicieron después, ¿no? A puro reflejo, ¿eh? A puro reflejo. Porque si ahí había sido dos gol, no pasa nada. Claro. Hubiese sido un golazo. Claro, bien por Asimonti en el arranque de la etapa complementaria. A los 18, ya con Lucas Pellegrini en cancha, en reemplazo de... Guanca. Diego Guanca. En cambio por Diego Guanca. Bien, para pararse un poquito más cerca del ruso, quizás. Claro, sí. Y igualmente... Para dar un poco más de solidez. Viene esto. Pasa el gol de Segatore. Ahí la vemos de nuevo. El pase de Romano. El pelota le pasa entre medio... De las piernas a Agusti. Es una lástima. Le pasa por entre medio de las piernas y le queda a Segatore, ¿qué? Define muy bien. Con la pierna menos hábil, porque es derecho. Sí, sí. Este golazo hizo Segatore. Bueno. Me dicen que es zurdo. Es zurdo, mirá vos. Hizo un golazo. Segatore la clavó en el segundo ángulo. Y ahí lo que decía Charly. La salida, la reacción de Esportivo. Tiro libre. Pasó muy cerca. Creo que Gustavo también va pegando. Le pega a Gustavo, ¿eh? La toca a García. Sí, sí. Le pega a Gustavo y pasa muy cerca. Sí, la miraba Toscano nada más, ¿eh? Casi empate Esportivo en esta. Estaba perdiendo entonces el conjunto Canario en su visita al Corta. A los 28. Pilota parada para Esportivo. Y acá viene el gol, ¿eh? Mirá vos. Centro del Ruso. No puede cardenar y le queda a Sissioli. Le pega en la colita. Sí. Y termina pegando al zorro. Sí. Sissioli saca la remera. Allí no había ingresado Sissioli porque hacía 5 minutos por Huanca. Por García. Por García. Por García. Se da vuelta. Fíjate, mirá. Se da vuelta, mirá. Fíjate, mirá. Y reclama. Sí, hace como reclamará. Y le pega en la cadera. Sí. Es verdad. Lo descoloca totalmente a Toscano. Sí. El empate. Entonces, nuevamente el partido empatado. Y ahí tenía la pelota más esportivo. Después del empate, como decía recién Charlie. Mirá vos. Tenía la pelota. Tenía más gente. Tenía más gente. Recuperaba más rápido. Centro de Leo Bonifaci. Y el arquero Toscano la tiró porque entraba Pellegrini y Aristi. Bien. Ahí sirve para ver eso. Pases cortos. Giampaoli para Pellegrini. Pellegrini para Enzo que pivotea. Abre para Bonifaci. Centro. Mirá. Había dos que llegaban. Dos, tres jugadores de Bombay que llegaban. Buena acción. Muy muy clara. Para el equipo esportivo. Muy clara. Esportivo. A los 31. El cotejo seguía empatado 1 a 1. Y estaba para cualquiera de los dos. Pelota larga. Nuevamente Segatore peinando. No. Y ahí qué pasó. Y vieron el gol de los árboles. Para mí le pica mal al arquero. Pica mal. Puede ser que le pique mal. Vamos a cerrarla de nuevo. El arquero va muy seguro. Decimos que es una jugada rápida porque es un saque de arco de Toscano. Saque de Toscano. Y ahí la peina Segatore. Vos fíjate que el arquero va seguro. Va seguro a buscarla. Se le mueve. Es verdad. Es un pique muy raro. ¿Dónde ha picado? ¿Dónde picó? No sé. Si un post, una mata. Gol de Romano. Sí, sí. Aldazo agua fría para esportivo que perdía otra vez y debía ir a buscar el empate. Pero los Andes tiene esta chance que es una jugada dudosa, polémica de offside. ¿Qué les pareció? Nosotros en la transmisión le decíamos que estaba finita. Fíjate. Está habilitado. Está habilitado. Está habilitado. Está habilitado. El hombre que recibe la pelota está habilitado. Y el número 6, Giulietti, va para atrás. Claro. Se va a jugar. Se va a jugar. Exacto. A los 35 va a esportivo. La tiene por derecha en su ariste. Gira. Centro de zurda. Cabezazo de un hombre de los Andes. Queda el rebote. La gana Balaco. Le cae a Siboto. Sí, el remate. Remate débil a las manos de Toscano. Se aferraba al triunfo de los Andes. Ganó un solo partido de los Andes en el campeonato. Había sido en la primera fecha. De ahí no ganó más. Y estaba ganándole a esportivo. Ataque por izquierda. Ahí viene, ¿no? Ahí está. Ahí está. El golazo del Ruso. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Tremenda bomba de Germán Giampaoli. Fue el capitán para anotar este gol. Nada que hacer para Toscano. Que voló, ¿eh? Pero imposible de detener. Sí, sí. Y el festejo. Eso no se pierde. Eso ahí, al segundo, tal. Le pegá ahí. O la mandá allá al medio de la soja. O se clava donde se clavó. Es verdad, eh. Ahora no digamos que lo del Ruso es casualidad, ¿eh? No. Eso no es casualidad porque yo le voy a hacer un gol igual en el 96 también. No sé mucho. Entre los Andes. Acá en el arco de la Avenida Mista. No es la primera vez. No es la primera vez que hace una. Una vez casualidad. Ya en el segundo no. Mirá vos. Y el partido... No digo que la tiró ahí, no. Bueno, pero la clavó la... La clavó la... Partido 2 a 2. Se jugó hasta el minuto 50. Bueno. Y hay una posibilidad para los Andes. Uno para los Andes. Centro. Sí. Llega a Simonti. Llega a Simonti. Bien. La defensa en esa. Y esportivo que a lo mejor no lo podía ganar. Y tenía una más. A los 49. Ahí le hacen una falta a un jugador de... Esportivo. Eh. El árbitro no cobra nada. La pierde el número 6. Ahí también quizás hay una falta de... De Leito Chivoto. No la cobra Aguirre. Sigue la acción. Otra falta. Sí. Por el momento... Cinco minutos no cobró nada para ninguno. Claro. La abre el Ruso. Otra vez para Leito Bonifaci. Buen centro. Sí. Y saca un defensor de los Andes. Ahí. Ya prácticamente se moría el partido. Como dijiste. Llega hasta los 50 jugó. Sí. Cinco minutos más jugó este árbitro Aguirre. Que un árbitro que hace poco. Que empezó a... A dirigir. Tiene pocos partidos. Primera porque siempre estaba como línea. Mirá vos. Mirá vos. Y jugó como línea. Sí. Dos a dos. Entonces. Resultado final. En Alcorta. Y la sensación. ¿Cuál fue? Ahí en la cancha. ¿Qué sentían? Que era un buen punto. Y nosotros te digo la verdad. Y pienso que el punto en sí es bueno. Sirve. Tal vez en la previa. Uno piensa en los Andes. Como vos dijiste. Había ganado la primera fecha ante Rivadavia. Venía de perder cinco partidos seguidos. Claro. Que bueno. Se podía ganar. Pero como se dio el partido. El Ruso también. En el último le hicimos una entrevista. Y bueno. Se rescató un punto. Que es importante. Siempre no perder. En siete fechas. Esportivo solamente perdió con el Argentino. Que fue inmerecida. Esa derrota. Y bueno. Siempre sumar es bueno. Uno que ingresó. Y le dio una mano a Esportivo. Fue Leito Sisioli. Sí. Que tuvo gran participación. En lo que fue el gol del empate. El primer empate que consiguió. Sí. El Leo era de esos goles raros. Sí. Yo me acuerdo el año pasado. También cuando empezó a jugar en primera. También nos dio varios partidos. Hemos ganado por goles así, ¿no? Muy bien. Independiente. Claro. Hemos llegado acá con Jabó. Sí. Ha hecho goles así, de ese tipo. Pero... Le había marcado los Andes del partido que Bombay tenía en la cancha suspendida. Y fue dos a dos. El firmado. El firmado. Había hecho goles. Muy bien. Yo creo que es un jugador con mucho futuro, ¿no? Porque conoce lo que es el área y lo que es llevar la nueve a la espalda. Sí. Es goleador. Es goleador. Y tras el partido habló con los chicos, con el colo en la transmisión. Lo vemos y lo escuchamos. A Leo Sisioli. Leo, lo estuvimos buscando. Cedió. Sí. Por suerte, después del tercer o cuarto partido que me tocó entrar, pude hacer un gol que era muy esperado para todo el equipo, creo, porque íbamos perdiendo un a cero. ¿Duro el rival? ¿Bombay se complicó solo? No. Creo que estuvimos un poco flojos en la defensa, pero no. A la hora de atacar estuvimos bastante bien armados. Pero nosotros sabíamos que era un partido muy difícil este. Sin duda, los Andes, a pesar de que había perdido todos los partidos, es un rival duro. Siempre le complica la historia. No, sí. Duros son todos los partidos, pero siempre, no sé por qué nosotros, tenemos ese problemita que con los equipos que vienen más abajo, siempre se nos hace más difícil que con los de arriba. Leo, ¿estás bien físicamente? ¿Estás para el partido entero? ¿Cómo estás? No, sí, sí. Yo estoy físicamente, estoy al cien por cien, creo, pero igualmente un poco me tiene que faltar, porque estoy falto de ritmo con la pelota, viste. Puedes jugar diez minutos, no lo mismo que jugar todo el partido, así que de a poco vamos a ver si podemos estar desde el arranque. Bien, vamos a presentar las estadísticas del fútbol de primera división, mientras compartimos unos riquísimos mates que está llevando el querido Code Quirós. Bueno, las estadísticas, digo, con el auspicio de los amigos de El Amanecer Insumos Agropecuarios, otra marca líder que nos acompaña, El Amanecer Insumos Agropecuarios, presentando el fútbol de primera división, Liga Deportiva del Sur y los resultados. Ahí está entonces, el 2 a 2 entre los Andes y Esportivo, el empate 0 a 0 en Vigan entre Independiente y Aceval. Un penal. Ahí está el penal. Penal para quién? Para Independiente sobre la hora. Lo patea el 10. Araujo. Sí, Araujo que es un refuerzo que trabajó para Independiente. ¿Y qué hizo? No tuvo la mejor idea de picarla. La picó él. La picó y pegó en el travesado. Y como le pasó a Augusti a Leónche el otro día a la estrella. Y después le picaron, después lo picaron a él de afuera. Bueno, pero. El muchacho salió, no, salió llorando, el chico está bien. ¿Y si hace el gol? Si, bueno, si hace el gol hablamos tres meses seguidos. Bueno, las hartó. ¿Eh? No, pero parece que la gente Independiente no lo tomó, no lo tomó muy bien. Esto. A lo mejor no era el momento. Esto lo digo por palabras de, 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 de mi amigo Garilia, ¿no? Se las robé a él. Lo escuché a él en la radio y bueno, parece que. La gente no le gustó. La gente no, no le gustó nada. Está necesitado de triunfos Independiente, ¿verdad? No, no. No sumó nunca de triunfos. No, no. Pica una pelota así, van ganando 2 a 0. Termina el partido. Último. Último. Pero 0 a 0. Un partido clave. Contra Acebal eran tres puntos importantes. Un rival directo, digamos. El equipo de Schuale. Y creo que hay que ojodearle la cabeza al arquero, ¿no? Por lo menos si lo errada, ¿viste? Decir, bueno. Bueno. No la metió a Araujo y terminó 0 a 0 el partido entonces en Independiente y Acebal, en donde jugó Marquitos Cuadrini. Estuvo afiebrado toda la semana. Marcos jugó igual en Atlético de Acebal. En Peirano ganó Firmat. Lo que antes también comentamos por la mínima diferencia. Con gol de Jorge García. ¿Cómo fue el partido? Ganó Firmat. Mejor Firmat en el primer tiempo. No aprovechó las chances que tuvo. No lo pudo definir. Ganaba tan solo 1 a 0. Y el segundo tiempo se complicó, ¿eh? Se complicó. Peirano llegó. Estaba enojada la gente de Peirano, ¿no? Cuando no entra. Hubo una jugada ahí media polémica. Que... Bueno. El asistente que vino aquí a Bombal. Luciana Cruz. Un. Levantó la banderita. Cobró offside. Estuvo contra el Gentil. La jugada la gente de Peirano la siguió y anotó el gol. Pero bueno. Aparentemente estaba en posición adelantada. Igual el partido terminó entonces 1 a 0. Pero el segundo tiempo mejoró bastante Peirano. Y Firmat no lo pudo liquidar para terminar más tranquilo. Lo que era un cotejo frente a Rivadavia de Peirano. Que también perdió todo lo que jugó. 1 a 1. Fue empate en Santa Teresa. Este era un partido esperado. Sí. Porque jugaba el puntero. Contra un equipo que venía bien. Claro. Blanco Inero. Que había ganado todos los partidos. Recordemos Blanco Inero. 18 puntos. 6 partidos. Venía a ganar el Clásico. Y ganaba 1 a 0. Olimpio lo empató y después tuvo un tiro en el palo. Según las crónicas mereció ganar Blanco Inero. Mirá vos. Mereció ganar Blanco Inero. Es el próximo rival de Bombal. Sí. Santa Teresa. Claro. Viene aquí el día domingo. Lo vi el andar de Blanco Inero que no pierde. Bueno. Ganó todo y empató este. Por lo menos dejó de ganar. Porque no paraba de ganar. El equipo de Saussi. Es que sí. Que parecía la entrada que era una sorpresa cuando ganó los primeros dos partidos. Tres. Pero ya prácticamente se ha afianzado y sacando un resultado más positivo va a estar el de los cuatro. Claro que sí. Además. Hay que aprovechar este buen envío. Sí. Es lógico. Acá van partidos con muchísimos goles. Fíjate. En la Villa Argentino le ganó Atlético Paz 4 a 2. Ganaba 3 a 0. Se le complicó en un momento. Sí. Le echaron un nombre a Lertora. A Paz. A Paz. Se puso 3 a 2. Se puso 3 a 2 y bueno. Y lo definió sobre el final con gol de Casina. Siempre hay muchos goles. Argentino y Paz es una costumbre. Lo bueno es que siempre hay muchos goles. La primera del Lobito Romero. Sí. El cuarto gol de Casina. Sí. Desborda muy bien por la derecha. Marcó un gol Rodríguez. Un refuerzo. El primero. El primero. Sí. Y bueno. Otro Carranza que ingresó. Se le había complicado. Pero Paz con uno menos. Lo escuché al técnico. Dice que bueno. Se fue conforme. La Mona Vacari. La Mona Vacari. Mientras, no es cierto. Le demuestre el equipo, no es cierto. Que tiene esas ganas de cosas. De respetar un poco también lo táctico. De ir a buscar el resultado. Sí. Lo que pasa es que cambió la estructura. Cambió un poco el dibujo debido a las ausencias. Comparado al año pasado con este año. A nivel de las ausencias que tiene. Claro. Perdió 40 goles. Porque era Blanca. Y como era el otro delantero que estaba. Alonso. 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 Bueno. Quedó el otro Alonso. No el goleador. Exactamente. Prácticamente un equipo que tenía 40, 50 goles. Claro. Y lo está sufriendo. Lo está sufriendo. Seguro. Y además hubo dos partidos más que, bueno, sorprendieron por el marcador. Fijate lo que es. Estrella. Cuatro carreras. Seis. Diez goles. Como dijimos, en Estrella jugó Román Biondi. Y en carreras lo hizo el zurdo Ezequiel Orso. Seis a cuatro. Primer set. Primer set. El triunfo entonces. El primero en el campeonato para el carreras atleti club. No se han destacado las defensas. No. No tuvieron una tarde feliz. Rodríguez creo que hizo tres, ¿no? Hizo tres goles. Emanuel Rodríguez. Dos cubre. Hubo dos que hicieron tres goles. Dos cubre. Y otro Pagin. Y Pagin. Pero y vos, te quiero decir que hubo otro jugador que hizo tres también en esta fecha. En esta fecha. El próximo partido. El que vamos a ver ahora. El de San Martín. Siete. Sporting. Uno. Este resultado. También es. Esos resultados bravísimos, ¿eh? Para digerir. Sí. Siete a uno. Y más cuando no venís bien tampoco. No, no. Sporting, claro. Sporting le falta. Le falta Catón y Vega. Claro. Los dos suspendidos. Entonces, aparentemente, el técnico no ha encontrado, ¿no es cierto? Los reemplazos adecuados, ¿no? Para suprir. El Beto Pozzi es el técnico de Sporting. Está muy cuestionado. Cuestionado, ¿no? Sí, sí. Creo que retrasó un volante ayer para que juegue de marcador de punta, ¿no? Claro. De Pascual hizo los tres goles que decías, Charlie. De Pascual. 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 No, no. Seguro. Tenía un dos. Te podés jugar Román, pero no es dos. Claro. Está acostumbrado a otra cosa. Román juegó de dos, de tres, marcador de punta, de dos. Sí, sí, se acomoda. Román y lo mismo que es el caso de Caton. Entonces, yo, me parece que ahí tendría que haber apuntado, no es cierto, en un refuerzo. apuntar a alguien que cuando diga bueno, esto no es tan tengo para sugerir el tema de los técnicos, Charles está bravo lo que decías antes Horacio cuestionado un solo partido me dicen que en los Andes yo el otro día decía que estaba en la cuerda floja el Lolo Francesconi, bueno, me dicen que le dan un partido más eso es lo que hace instantes hablaba con gente ese como te pongo las la solita del cuchillo Estrella ya cambió técnico Estrella fue el primero debutó un tal Pierucci el nuevo entrenador de Estrella te digo, esta noche hay una reunión importante en Sporting el cuerpo técnico con la comisión directiva y la comisión de fútbol para ver cómo continúa yo para mí iba a seguir para mí iba a seguir no sé cómo como vos decías, a veces te dan te ponen así plazos plazos o metas y bueno, hay que ver si después lo que pasa es que este chico Posi se hizo cargo también de todas las inferiores está el coordinador de todas las inferiores entonces sacarlo, cambiarlo es como mover toda la estructura pero los resultados mandan es una cosa curiosa de los dos equipos de Digan que prácticamente independiente no, no, aparte se han reforzado se han reforzado se han reforzado como para por bien han gastado mucho dinero viste como es independiente entonces este escucha de este que trae jugador entonces es un jugador un técnico el otro viste que trae otro técnico y bueno ya te digo esto lo sé porque el otro día lo escuché al presidente de Sporting por radio en Vigan y dijo que ya a 4 o 5 jugadores de Sporting le bajaron el sueldo al 50% cosa que los jugadores han aceptado porque no era lo que no es cierto lo que ellos esperaban y bueno supuestamente al no venir resultado viste no te trae gente a la cancha viste y lógico entonces todo acarrea un montón de cosas un delegado de Sporting antes del comienzo del campeonato me dijo si no estamos entre los 4 este año en si nos van a matar si si por el técnico y por todo lo que los jugadores que trajo y la plata que está gastando claro pero bueno también independiente no está bien entonces no está bien si a eso se mide ahí eso se mide ahí o sea una cosa es la tabla y lo cierto la tabla independiente estaría puntero segundo capaz pues ya no sería puntero de Sporting después ven como sale uno y sale el otro puede salir uno octavo y uno noveno viste o viceversa y entonces ahí se calman un poco a propósito de tabla vamos a ver la tabla de posiciones tras esta fecha que es la séptima fecha del campeonato de apertura de Liga Deportiva del Sur que se disputó tenemos entonces a Blanco y Negro único líder con 19 Escolta Firmat con 17 Álvarez que quedó libre esta fecha está tercero con 15 y Acebal tiene 14 hasta aquí los 4 que hoy estarían entrando en zona de clasificación Argentino 13 se acomodó bien Argentino tras el triunfo las dos victorias claro ganó dos partidos seguidos y es importante Olimpia y San Martín ambos tienen 11 y ahí aparece Sportivo en la posición 8 hoy está entrando entre los mejores 8 el equipo canario con 10 unidades y está 3 del cuarto y si no está lejos porque ahí no tenés que apuntar al de arriba el último que entra claro Paz también tiene 8 independiente lo que antes decíamos con 7 unidades Carreras Los Andes y Sporting los 3 tienen 4 unidades y todavía no han sumado ni un punto Estrella y Rivadavia está promediando entonces el campeonato como se va a poner linda la segunda rueda va a estar linda la segunda rueda porque Sporting el año pasó en la primera rueda también anduvo mal porque van a quedar después levantó después van a quedar van a quedar equipos fíjate que van a quedar equipos importantes para los segundos 4 porque Blanco y Nero vos fíjate que a Blanco y Nero nadie lo tenía en la primera grilla vos que manejás toda la estadística con dos puntos más o menos hay que sacar de promedio para clasificar y prácticamente en una primera rueda recordemos que el mismo campeonato del año pasado no está Mugueta pero está Olimpia son la misma fecha hay que sacar por lo menos 23 puntos el año pasado Sportivo sacó en las dos iguales 21 y 21 y quedó igualado con Sporting con 42 puntos pero Sporting entró porque fue cuarto de clausura entonces si Bomba lo hubiera sacado capaz un puntito más así pero hay que estar arriba de los 20 puntos así que dos veces 21 puntos el año pasado y no lo alcanzó así que ahí está un buen parámetro para mejorar esa campaña tratar de mejorar esa campaña entonces bueno todavía falta mucho lo que tiene como decía Charles después la segunda rueda uno a veces mira la tabla general pero también hay equipo por ejemplo Sporting que yo lo dije antes que había sacado pocos puntos y se metió cuarto y a veces no tiene nada que ver en el primer torneo andar medio mal o por ejemplo caso independiente a mitad de tabla y después vos sos cuarto y capaz anula otro equipo que sumando los dos campeonatos saca arriba de 40 puntos es el problema de la segunda del sistema es más difícil la segunda rueda porque vos ya jugás con dos cosas Sporting tenía menos puntos y señor por estar cuarto en la tabla clasificó se puede complicar en la segunda parte siempre es más difícil pero hay que ver qué apunta a Bombal ¿a qué apunta a Bombal? claro ¿cualifica la primera ronda o la segunda? y si apuntan todos apuntan a la primera lo que pasa es que a veces no se da y vos fijate ¿quién tenía como como candidato por ejemplo a Blanco y Negro yo tenía Paz Blanco y Negro yo tenía Paz incluso lo habían perdido todos hasta Contracarrero había perdido entonces no había entrado y bueno en Paz todavía no entró Independiente no entró Sporting no entró y Álvarez también un equipo que siempre está ahí por eso una gran sorpresa Pavón 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 bueno se reforzó pero también Álvarez no, pero te digo así que todavía no están vos fijate que no están dentro de los cuatro claro no están dentro de los cuatro va a estar muy parejo el campeonato la verdad que se muestra muy muy equilibrado se viene la octava fecha que será el próximo fin de semana en donde Sportivo recibirá la visita de Olimpia Santa Teresa buen rival partido clave partido clave Horacio lo titulás así si un partido importantísimo sería para obtener los tres puntos y ahí ya sumarse al lote de todo lo que están peleando y se viene un poco de la irregularidad Bombal bueno gana una estrella Olimpia tiene 11 si Bombal olimpia olimpia perdió aquí con argentinos ahora empató es como que está irregular no se puede meter un par de resultados no escuché los comentarios de ese partido pero puede ser que tenga si que tenga algunas bajas Olimpia para el domingo se hablaba de Fran importantísimo si no viene Fran se dio una buena noticia un dolor de cabeza arriba juega Fran y Otasu un delantero corpulento tipo Segatore y está ingresando en el segundo tiempo el amigo Bava Emiliano Bava que está volviendo de una lesión después son atrás juega un talaramburo gente alta Mogia también debe estar Mogia por izquierda que hizo el gol en frente a blanco y negro por la derecha juega Puccineri vos lo recordás al enganche Pais hace mucho tiempo ¿quién juega no me estoy acordando en Peirano el amigo el Potro Ferrari está volviendo entró en el segundo tiempo el Potro Ferrari lo pusieron de nueve ahí cauchó un par ¿cuánto tiene el Potro? no sé más de cuarenta más de cuarenta tiene el Potro si fue técnico también en las temporadas tenía ganas de jugar en Peirano y si tenía ganas de jugar y bueno empezó ¿pueden volver el Código? si tenés ganas de poner los cortos ¿por qué no? si está bien físicamente veo en la cancha me veo cada uno que sí veo cada uno bien grande usted no ofende a los jugadores a los Dremia tiene que defender ¿hablaste con alguno chicos Código vos siempre hablabas con alguno de los jugadores si estaban contentos conformes si más o menos uno estaba medio renegado porque uno venía rindiendo más mejor en el partido y en este partido como bajaron pero viste le digo zumbito no soy yo tranquilo un partido malo podemos tener todo es normal seguro si 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 no aparte no te olvide que Bombal venía una derrota no es es distinto cuando vos venís de ganar la cabecita es otra si si perdieron un partido local lógicamente Caramelo que no es de Bombal tiene que aprovechar más al enano Bonifacio al Leo al Leo Bonifacio siempre está medio solito pero ahí hay que aprovecharlo y llega Leo llega llegó en este partido dos o tres veces con centro peligroso lo único que le pediría al Leo que le pegue afuera el área le pegue más porque no salimos no salimos no salimos sin volante con poco remate completamos la próxima fecha entonces que además de tener al Esportivo Olimpia con cobertura especial de Canal 11 y de Por Nuestro tendrá en Vigan Sporting Estrella ahí tiene Sporting para a ver si se recupera si se salva el técnico a ver si le dan un partido más tiene Handicall Posi tiene Handicall la estrella de local bueno en en un partido de Handicall Carreras el Atlético Frente Argentino Carreras que se recuperó recibe a Argentino que viene de dos triunfos partidos bravos encima dice que estos partidos escuchaba el otro día que son de goles de goles de Carreras Argentinos normalmente mirá vos como de esa estadística que bueno además van a jugar en Máximo Paz el local Atlético frente a los Andes bueno dos que se intentarán recuperar también en Alcorta Blanco Inero recibe al último arriba de Avia ahí lo que yo decía antes ahora si Blanco Inero tiene la victoria ya con 22 puntos aunque después lo pasen o algo se va a clasificar cuarto sal cuarto sal mirá vos la tiene en los papeles fácil el puntero Firmat local de Independiente en el partido que se va a jugar allí en Firmat en Santa Fe y Mitre Atlético Acebal será local deportivo de Álvarez es un buen partido un gran partido es un buen duelo claro un clásico regional ahí sí siempre Acebal y Álvarez mirá vos y lo van a frenar un poquito San Martín que venía levantando y tiene fecha libre fecha de descanso así que bueno veremos qué pasa una nueva fecha vamos a ver cómo sigue cómo se van dando los resultados y bueno la tabla que se va modificando claro sí ya cuando pasan una cierta cantidad de partidos uno ya va viendo ¿no es cierto? más o menos ya no metemos digamos en la segunda parte donde está parado ya se conocen más los equipos ya no vio jugar los equipos más o menos ya sabe dónde lógico con Valde queda el domingo local de Olimpia después los próximos partidos ¿te acordás Horacio? visitante de Rivadano va a Peirano sí después viene aquí Independiente Independiente viene Independiente va a firmar va a firmar o algo no recuerdo mira vos bueno los próximos partidos entonces del conjunto canario tiene un ¿eh? vamos a meter ahí un par de triunfos para mí es ganable sí seguro Independiente no viene bueno vamos a ver cuando llega en Álvarez pero siempre en Álvarez se han hecho buenos partidos no hay partido fácil no hay partido a todos les cuesta ganar así que va a estar va a estar parejo el que habló entonces estábamos esperando a ver si llegaba el ruso pero evidentemente todavía no ha podido llegar pero habló el ruso tras el partido dijo cosas importantes siempre es importante escucharlo al al capitán como decía Charlie el otro día analiza bien ve bien el fútbol tiene obviamente la experiencia como para poder charlar ¿te parece que lo escuchemos? y lo veamos el ruso Germán Giampaoli el autor de un golazo impresionante charlando tras el partido qué partido duro raro difícil mal jugado tal vez ¿cómo andá Carolo? sí hoy sinceramente me parece que en el primer tiempo fuimos desbordados si bien no tuvieron muchas ocasiones de mano a mano pero con pelota parada nos complicaban un poco en el segundo tiempo me parece que mejoramos no digo que jugamos mejor que el Bande pero mejoramos y emparejamos el encuentro contento porque veníamos con la idea de ganarlos para recuperar los puntos perdidos pero como se vio el partido me parece que el empate no es nada malo felicitarlo por el gol y qué golazo ruso de lo mejor de la fecha seguramente ¿cómo fue? como lo viste adentro de acá se vio terrible sí me parece que una pelota que queda de sobrepique y le doy a agarrar la agarré bien de lleno yo cuando la agarré de lleno ya vi que entraba pero son pelotas que a veces van arriba llegan al campo a las hojas y otras veces entran así que bueno tuve la suerte de poder meterla pero más por todo porque creo que si perdíamos quedamos muy lejos y anímicamente esto a veces sirve así que ahora es importante primero disfrutar que no perdimos y tratar de el martes ya está pensando en recuperar los puntos que hemos perdido contra argentino que va a ser duro contra limpia ¿cómo te sentís jugando? ¿cuál es la diferencia de jugar con Lucas al lado y con Huanca? ¿cómo lo ves eso? no, no, no hoy me parece que hoy no son dos buenos jugadores Luka tiene más claridad con el juego y Huanca Diego y por ahí Luka lo que tiene más sacrificio pero bueno según la circunstancia eso es problema del cuerpo técnico quien tiene que jugar acá lo importante que hay que mejorar hay que mejorar y seguir mejorando porque me parece que Bomballa está para más y nos falta convencer un poco la cabeza que está un poquito para otras cosas y no jugar con tanto temor hay que seguir dándole para adelante falta pero hay que empezar a ganar porque si no uno empieza a quedar atrás ahí estaba la palabra del ruso Germán Giampaoli tras el partido tras el empate el café sigue bueno obviamente seguimos comentando charlando antes Charlie hiciste referencia a un gol que había hecho el ruso en el año 1996 en donde vos estabas formando parte del cuerpo técnico que salimos campeones junto a Julio Pellegrini y en la final frente a los Andes sí señor dijiste que al ruso es un buen parecido igual igual ¿te parece que lo veamos? sí hay un hallazgo periodístico de la gente del canal a ver el gol del 96 archivo mirá blanco y negro ahí está el ruso parecido en el sentido de donde entra la pelota acá se acomodó un poquito más él la lleva ya la agarró sí y de re lejos fíjate donde entra ¿cuánto? 35 metros más o menos qué bárbaro y ahí está entonces el recuerdo fíjate esta es la garra de aire y el de ayer pero fue casi el mismo lugar más que se acomodó hizo un pasito más y se acomodó ahora vamos a ver la comparación del gol de 1996 del ruso que era un pibe en esa época y de esto de 2012 vos también Charlie es cierto seguramente querido Julio va a estar mirando también recordando mirá mirá que buen buen trabajo periodístico mirá de la producción del programa buen trabajo de Facu ahí está yo me acordé enseguida yo cuando dije el gol me acordé enseguida del gol del 96 los dos goles a los Andes 16 años atrás el ruso hacía un gol igual en ese caso mirá estaba mucho más cómodo el ruso ¿no? salimos campeones 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 en ese año bueno ojalá se repita ahora ¿eh? ¿por qué no? mirá seguro todo puede ser fue en este caso jugado aquí en Bombay el partido Bombay ganó 2 a 0 el primer gol lo había hecho el chico de Cartavia ¿te acordás Horacio? el Raul de Cartavia si nosotros decíamos en la transmisión el otro día patea Javier y la pelota se debía en Caco en Cartavia que estaba jugando en los Andes ese año jugaba en los Andes ganó Bombay 2 a 0 aquí y 1 a 0 allá con arbitraje del polémico Rodríguez ¿quién? ¿Rodríguez dirigía? Aníbal Aníbal jugaba en el área que el Ruso lo toca a Pichino contra el arco de la pileta ¿te acordabas? hizo así el árbitro no, no, no no, no que barro un golazo de Ruso bueno ¿te acordás? un campeonato muy festejado muy chido ¿te acordás Charlie después con la autobomba? si, nos esperaron nos esperaron la autobomba ahí en la Virgencita arrancaba en esa época Gustavito Agliozio y César Gauna Gauna entraba mucho en los segundos tiempos y marcaba siempre goles era el debut de los jovencitos ¿qué recuerdo? Foresto Montivero Montivero buen equipo lindo recuerdo entonces de lo que fue ese gol del Ruso en el 96 ¿quién era el arquero en el 96? ¿quién era el arquero en el 96? la pregunta ahora ¿Titín? no, no ¿Guida? ¿Titín? Guida me parece ¿Guillermo Guida? Guillermo Guida el actual arquero suplente de la primera después de tantos años ¿en serio? que barro Guillermo Guida atajaba en ese 96 es verdad bueno nos estamos yendo como decíamos el Ruso lo esperamos hasta el último momento pero no pudo llegar igualmente le hicimos el regalito con este recuerdo teníamos la sorpresa había una sorpresa para el Ruso pero bueno estaba viajando trabajando y no pudo llegar me pidió disculpas así que le mandamos un fuerte abrazo igual al capitán del conjunto canero que en la nota ahí dijo algunas cosas que como que el equipo debería concentrarse un poco más meter la cabeza un poco más deslizó deslizó eso el Ruso en el final de la nota sí es muy probable a lo que yo te decía al principio de los primeros minutos claro como dejar pasar lo agarraron un poco descolocado le costó un poquito a Bombal plantarse él quiso decir prácticamente la nota que hay que estar más concentrado en arranque o en la situación que el partido no empieza cuando toca el pito el referido el partido empieza antes sí, sí, sí Emi cuando viene Petinari siempre pide la presencia de Enzo no tuvo casi ninguna en su ariste el 9 y aparte tiene que retroceder mucho porque a veces no llegan las pelotas y quizás quizás con Enzo juegue mejor Matiuzzi sí, seguramente es más para el jugador de él ¿llegará Matiuzzi para el próximo partido? Lucas que dice el Moss Marcos sí, está disponible Marcos Matiuzzi ¿eh? depende depende cosa depende qué lesión tenga si es contractura si es desgarro si no se sabe si es desgarro yo calculo que no claro porque vos no podías arriesgar mejor en este partido un jugador para que después perderlo por tres fechas seguro lo estarán evaluando seguramente a Lucas Matiuzzi o si es una contractura por ahí puede llegar tema amonestado no hay ninguno suspendido nada ¿no? no, García que sigue con cuatro amarillos con cuatro con cuatro se calmaron un poco Codes vos que pedías que no hagan las tarjetas se calmaron un poquito se calmaron un poquito aparte es largo el torneo hay que cuidarlo ¿eh? ahí claro hay que cuidar a las amarillas hay que cuidar a los jugadores también en largo claro que sí tiene razón Carlito bueno chicos nos estamos despidiendo ha sido un placer gracias a Codes por los mates de nada gracias por el café gracias por la visita la hemos pasado bien un lindo momento Horacio gracias viniste por primera vez en el año el café lo había prometido que iba a venir bueno entonces el relator de la casa ¿cómo va? el tema del relato bien intentamos el que sea que sega sigue vigente fuimos suerte tiramos un que sea que sea en el interior libre del ruso y luego decisión claro ahí bueno que va que va bueno Horacio gracias y hasta la próxima gracias a vos y bueno esperemos que el domingo al canario le vaya bien y pueda tener una victoria para acomodarse allá arriba esperemos que así sea Charlie gracias otra vez no no gracias a ustedes hasta la próxima ¿Code? ¿la seguimos el martes? nos venimos el martes ¿abrimos el café y seguimos analizando la fecha? sí sí ha sido un gusto la pasamos muy bien como siempre y a ustedes también les agradecemos por la compañía por el aguante de cada martes al mediodía en vivo en la pantalla de Canal 11 recordá las repeticiones miércoles al mediodía y viernes por la noche que la pasen bien chau chau ¿quién fue el raro bicho que te ha dicho chepebete que pasó el tiempo del tirulete por más que roncan los merengues y las congas siempre fue el tiempo para mi conga vos deja nomás que algún chavo un chamuye al cohete y sacudile tu filulete este arabeco que en el alma la milonga no gordó es el compas que hoy se acabó pero escuchá fíjate bien prestaré mucha atención y ahora batí si hay algo igual a este compas compadrón batí por Dios y este compas repicadito y dulzón la burbujea en tu piel y te hace más querendo pero escuchá fíjate bien prestaré la burbujea en tu piel la burbujea en tu piel la burbujea en tu piel la burbujea en tu piel